Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en un nuevo directo, hoy más alejado de temas financieros como el que tuve ayer y hoy vamos a hablar en temas un poquito más de inteligencia artificial y temas más actuales y bueno, hoy como siempre vamos a tener dos invitados de lujo, uno Plácido y Jordi, que todos los conocéis. Y nada, como siempre es habitual en el canal, pues voy a dejar que esto nos entrevistas, esto es más tertulia y también las preguntas que nos vayáis haciendo iremos respondiendo. Y nada, como siempre ya os doy la palabra y presentaros cualquiera de los dos, el que quiera empezar presentando, que se presente y después pues empezamos a charlar. Venga, pues me presento yo, yo soy Jordi Yatzer y bueno, como has dicho, hemos hablado, como has dicho fuera de antena, presento el podcast Spurna en YouTube, S-P-U-R-N-A, Spurna y bueno, también en Twitch me podéis encontrar como Jordi Yatzer, básicamente soy un creador de contenido. Y bueno, un placer estar con Jordi, yo soy y con Diego la segunda vez, mi round 2 y bueno, hablar de inteligencia artificial que es algo como muy amplio y sobre todo hoy en día que es el tema, yo creo que el hot topic, ¿no? El trending topic de hablar de inteligencia artificial y todo lo que conlleva. Bueno, yo soy Placido Domenech, creador de la iniciativa XHAVAI, que es un podcast también, en definitiva es una iniciativa de visibilidad, de talento y creación de comunidad de inteligencia artificial en habla hispana y también de ciencias transversales, puesto que la inteligencia artificial se ve beneficiada y también impactada por diversas ciencias como la neurociencia, matemáticas, filosofía. En definitiva es algo muy transversal, muy humano y también muy, más allá de lo humano, lo artificial, que es un término que no me gusta mucho el tema de inteligencia artificial, pero bueno, ya está en boca de todos. Y también soy CEO de una compañía de MXND, que en definitiva hacemos desarrollo tecnológico, desarrollo de software y soluciones de inteligencia artificial, pero es verdad que se me conoce mucho por este canal, por XHAVAI, que en definitiva es una iniciativa que yo dirijo o lidero, pero que vamos, es una comunidad de mucha gente, de mucho talento, de habla hispana y también está en la idea de Latinoamérica y de España. Y es verdad que hay muchísimo talento y eso es un poco lo que pretendemos, ver la visibilidad y protagonismo en el sentido positivo, porque al final parece que las noticias que nos llegan siempre en este sentido son de nuestro país, de una naturaleza e intentamos que sea de otra. En definitiva, en definitiva, en definitiva, de creación, de oportunidad, de talento, de visibilidad, de otros valores, en definitiva. Sí, sí, Placio. Ya me acuerdo yo del último, en el último directo que estuvimos hablando de inteligencia artificial y comentamos varias cosas sobre que la inteligencia artificial no era neutra, no era como otro tipo de tecnologías que las podíamos considerar neutras. Entonces, de aquí ya estamos viendo como de aquí a que creo que fue en febrero ese directo que hicimos. ¿Tú cómo ves la evolución de la inteligencia artificial? Tanto tú como Jordi comentaréis. Entonces, ¿cómo ves en tu caso que estás más metido en temas de inteligencia artificial? ¿Cómo ves la evolución desde estos meses hacia adelante? Incluso se está hablando de burbuja de la inteligencia artificial en algunos, sobre todo en temas financieros. Entonces, ¿cómo estás viendo? Porque estamos viendo que está habiendo un avance bestial en temas de inteligencia artificial. Bueno, yo aquí la visión de lo que es la inteligencia artificial, no sé si así a bote pronto porque es todo ir opinando y pensando a la vez. No hay nada preparado. Uno es la percepción que tiene el público en general y lo que se le está trasladando o la historia que se está creando alrededor de la inteligencia artificial que me parece un puro teatro. Y realmente un gallinero. Muchísimo ruido, muchísimo desconocimiento. Ya interviene evidentemente la política, los poderes, las regulaciones. Hablaremos de la regulación europea. Me parece un auténtico despropósito, pero es algo que vamos a tener que enfrentarnos a ello. Ha pasado en otros ámbitos tecnológicos, pero el de la inteligencia artificial no es un ámbito tecnológico más. Es la tecnología que lo va a transformar todo. Y bueno, esa sería la evolución. La evolución ha sido yo creo que desmedida. Todos esperábamos una reacción por parte de gobiernos, regulación, los más media, pero es muchísimo sensacionalismo. Es decir, se está abordando la inteligencia artificial desde un punto muy negativo. Y además desde un único punto totalmente polarizado, que es el del peligro, no el de la oportunidad. Esa es una evolución que ha habido, que para mí es totalmente negativa. Luego otra evolución que sería puramente la del sector tecnológico, la del sector técnico. Esta evolución es increíble. No hemos vivido nada igual. Los logros que se están obteniendo de estas tecnologías es algo de ciencia ficción. No estamos hablando de lo que se va a conseguir, sino de lo que se está consiguiendo ya. Con lo que aún la diferencia entre la visión uno, la del público en general, políticos, poderes, fácticos, etcétera, es mucho más separada de lo que es la realidad técnica o la de la posibilidad técnica o todas las posibilidades que nos brinda todo lo que se está consiguiendo a nivel técnico, que es imparable. Es algo que no hemos visto a nivel profesional. Yo vivo a nivel profesional, siempre he estado en el mundo tecnológico, pero esta velocidad y esta innovación y tal cantidad de novedades y de tal impacto no se ha vivido nunca. Esto es una cuestión de días o semanas el que cambie todo y aparezcan cosas. Es una locura que por una parte es abrumadora, pero por otra parte es apasionante y me parece muy positiva. Y luego otra tercera visión que yo no me la esperaba y voy a comentarlo aquí y es la polaridad que está existiendo en la comunidad de inteligencia artificial. Es decir, los propios técnicos, cómo se están separando en posturas muy polarizadas y contrarias, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Aquí, incluso diría en la propia comunidad de XHAB. Hasta el punto que debatir determinados temas, como puede ser el de la inteligencia artificial general, es un descrédito para algunos. Yo me he sorprendido realmente el que en este momento en el que estamos no podamos hablar libremente, gente técnica, también podría ser gente no técnica, porque esto es un tema muy transversal, de determinadas cosas que están en boca de todos y que además lo que provoquen es un ataque de descrédito dentro de la comunidad. Es decir, como si fuera una guerra de reputación o, no sé, una guerra de egos. Y es algo muy dañino porque nosotros, por ejemplo, en tema de XHAB, justamente esta iniciativa está para potenciar y dar visibilidad al talento. Cada uno tiene sus visiones, sus perspectivas, sus valores y sus trabajos, pero que una cosa que está en boca de todos, como puede ser la inteligencia artificial general, la superinteligencia, que el otro día en el debate que tuvieron en la entrevista en Israel que tuvo Iliad Suskever y Sam Allman, el CEO de OpenAI, dos personas que están escribiendo la historia, debatan y hablan libremente de estos términos y de estas tecnologías. Y nosotros, a nivel de comunidad, no podamos abrir la boca, me parece una censura desde el talento, que es gravísimo, y es algo que hay que dar, denunciar directamente y decir, señores, el talento y la innovación tiene que ser libre. Si ya empezamos así, no quiero imaginar lo que nos espera. Esto es un poco las tres evoluciones que he visto desde que tú y yo hablamos. Un teatro, otra muy positiva, increíble, y otra que es cómo el talento a veces se comporta como niños de instituto. Con perdón de instituto, porque considero que tampoco sea peyorativo el que ser joven de instituto, que yo lo he sido, no es negativo, pero bueno, todo el mundo lo entiende. Sí, Jordi, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, para mí, si tengo que empezar con algo, yo evidentemente no soy especialista en inteligencia artificial como Plácido, simplemente soy un aficionado, alguien que sigue, porque me interesa mucho el tema, el asunto, lo trato mucho en mi podcast, pero lo que quería decir es que lo que más me ha llamado la atención primero es la explosión en calidad probando de GPT-3 a ChatGPT, que sería como 3.5, que me corrija Plácido si es así o no, a GPT-4. Creo que ha habido un salto de calidad extraordinario. Yo voy a contar una anécdota, y es que, no sé si la comentamos cuando Plácido estuvo en el último directo, pero decía uno de los doctores y además ingenieros informáticos de la Universidad de Harvard, del Departamento de Informática de la misma, que él había hecho un diagnóstico de una enfermedad rara hace 25 años y conservaba las notas que había tomado. O sea, había tomado unas notas de los síntomas del niño al que había diagnosticado con una enfermedad muy rara y simplemente cogió esas notas, cogió esa información, esos datos, que eran unos datos que cabían en una libreta de síntomas, y se los dio a GPT-4 y le pidió un diagnóstico de qué enfermedad era. Y lo cierto es que GPT-4 acertó el mismo diagnóstico que había dado él hace 25 años. Es más, lo que hemos visto es que en uno de los recientes artículos de Bill Gates, Bill Gates comentaba en su propio blog que en los últimos 40 años ha habido dos invenciones que a él le han marcado. Ha habido muchas, pero dos que son las más importantes. Una no dijo Internet, no dijo el smartphone. La primera, en sentido cronológico, fue la interfaz de usuario. La interfaz de usuario que acaba creándose primero en el ordenador, ya sabéis, lo utilizamos a día de hoy en prácticamente todos los sitios. Lo utilizamos en un PC, lo utilizamos en un tablet, lo utilizamos en un smartphone. No dejan de ser dibujitos en los que se hace doble clic o en los que se hace clic en los que se entra y luego puedes navegar. Esa interfaz de usuario que sigue ciertas reglas, esa interfaz de usuario no crece en los árboles. No es que la gente iba caminando un día con una lanza cazando jabalíes en la prehistoria y dos mil años después se encontraron debajo de una piedra en la interfaz de usuario. No, es algo que se ha desarrollado y que hemos tomado como normal. A día de hoy es la relación normal que tenemos con las máquinas, la interfaz de usuario. Decía Bill Gates que después de esa invención de la interfaz de usuario, lo que más le ha impresionado, y no en una cuestión gradual o de importancia comparando ambas, sino en tiempo, es la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. GPT-4, GPT-3 anteriormente, 3.5. Hasta el punto de que les pidió a los ingenieros de OpenAI que tenían que desarrollar la inteligencia artificial para que pasara un examen de biología. No un examen de historia en el que pudieran regurgitar información prácticamente, entre comillas, memorizada. No, que tuvieran que hacer cierto razonamiento. Es verdad que no hay un razonamiento, no hay una entidad viva pensante, pero hay algo emergente que puede parecerse a un razonamiento. En términos prácticos lo podemos percibir como tal. Y esto que él pensaba que iba a tardar años en conseguirlo OpenAI, esto costó meses, meses. Se quedó tan sorprendido Bill Gates que le llevó a la conclusión de cuál va a ser la evolución posterior. Si nosotros ahora vemos como la inteligencia artificial que nos muestran, y ahora le preguntaré luego a Plácido por eso, la que nos muestran, porque la que tienen ellos está por delante, porque la están desarrollando, evidentemente igual que a día de hoy, esto no es ningún secreto, no estamos contando nadie a quien nos se sepa, a día de hoy vamos por el iPhone 14, pero en Apple están desarrollando, desarrollado no, lo tienen que tener acabado el iPhone 15, el iPhone 16 estará bastante avanzado, y el iPhone 17 estará completamente diseñado. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Ellos tienen que tener un GPT-5, que no sé cuándo sacarán, y estará probablemente bastante avanzado, y tendrán una idea de lo que será GPT-6. No digo que esté muy avanzado, pero tendrán al menos una idea. ¿Y por qué digo esto? Porque a día de hoy, con lo que existe y tenemos, no con lo que tienen ellos, creo, y tú como inversor, como analista de mercados, etc., lo que no podemos entender es el impacto que va a tener económico, social, desde el punto de vista incluso de lo que representa ser un ser humano, el hecho de que ya, ahora, no mañana ni dentro de un año, en el momento que se puedan implementar, se implementen de verdad las herramientas para utilizar GPT-4 en los bufets de abogados, las empresas de contabilidad, no digo ya ni los medios de comunicación, donde los plumillas que escriben artículos a, literalmente, porque es así, 3 euros, 4 euros, 7 euros, aquellos que están subcontratados en América Latina pueden escribir un artículo por un euro, eso va a desaparecer. Hay muchos empleos de baja cualificación, por ejemplo, todos los aprendices, todos los becarios, que hacen un trabajo de filtrado en el que luego, posteriormente, va a llegar el trabajador que da el valor añadido incluso en el análisis económico. Por ejemplo, la empresa de George Soros en los años 70 tenía un montón de economistas que hacían una labor de conseguir datos. Eso, a día de hoy, sigue existiendo, está más, digamos, más mecanizado, pero es que podría perfectamente cuasi desaparecer. Los analistas o la recopilación de datos y los análisis iniciales, que evidentemente tiene que haber alguien que los repase, todo eso puede eliminar una cantidad de trabajo enorme. No solo podríamos decir que desde el punto de vista de empresas, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista personal, la inteligencia artificial puede convertirse no en un copiloto, como utiliza el palabra que se utiliza, sino como nuestro mayordomo personal. No nuestro asistente, nuestro Siri, que a día de hoy, Siri, lo que sirve es para poner la alarma para levantarte por la mañana o, oye, ponme que tenga una cita con Diego Quevedo el día 13 a las 5. Porque sirve para eso, no le pidas mucho más a Siri. Pero, ¿qué pasa si en lugar de tener un asistente, un asistente pedorro que funciona mal, es un mayordomo que nos ayuda a picar código, a recabar información para hacer análisis económico, es un asistente que nos permite ser nuestro diseñador gráfico de cabecera, que nos permite buscar y encontrar información sobre leyes, que nos permite A, B, C, D, E, una cantidad de cosas que lo que se sorprende, aquellos que lo conocen mejor, muchísimo mejor que yo, y Plácido nos puede hablar de ello, son las características emergentes de eso. Es decir, como cuando tú metes ciertas, ciertos, como intentas hacer una especie de cóctel y luego el resultado no es la suma de las partes, es algo distinto. Además, adquiriendo sus propias características que no son una conciencia, pero son unas respuestas que nos hacen percibir como aquello que estamos hablando, ¿hay algo vivo detrás? Sabemos que, sabemos intelectualmente que no está vivo, pero a mí me llama la atención cuando se equivoca, porque GPT se equivoca, la inteligencia artificial aquí a día de hoy es como los Danones o los Nintendos, inteligencia artificial a día de hoy se está confundiendo, se está solapando con GPT, pero es así y lo digo por lo siguiente, porque a pesar de todo esto que es, podríamos decir, es beneficioso o es un gran adelanto, también se equivocan y te das cuenta cuando conoces bien de algo y esta GPT te habla como un funcionario del Fondo Monetario Internacional, que te suelta el rollo de en el año 2028 Zimbabue que crecerá el 3,2%, ostras, y te lo dicen con un aplomo, una consistencia y luego no aciertan ninguna vez estos del Fondo Monetario Internacional, pero te lo dicen ahí con un aplomo impresionante, GPT funciona igual, a veces le preguntas algo y dices, ostras, tiene que ser verdad porque es que parece un ser humano que está muy seguro y cuando sabes de un tema y se ha equivocado y ha metido la gamba y le dices, oye, perdón, eso no es cierto, es muy divertido como te dice, ah, sí, es que perdona, tal, 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 y se corrige a sí mismo y dices, jolín, parece que estoy debatiendo con un ser humano, no es un ser humano, sé intelectualmente que no es un ser humano, es una inteligencia no artificial porque como dice Plácido, creo que es un, nos tenemos que entender de alguna forma, tenemos que utilizar el lenguaje de alguna forma, es un modelo para responder a, digamos, utilidades específicas, pero sentimos emocionalmente que hay alguien detrás y desde luego lo que ellos están desarrollando, Diego, tienen que estar, porque el salto de GPT-3 a GPT-4 creo que ha sido muy grande, ya veremos si lo que ellos tienen de verdad es un salto de igual equivalencia para GPT-5 y a ver Plácido que nos cuentas si esto es así o considera que... Jordi, he llenado una hoja ya para contar de todo, casi que podemos ahí, bueno, la exposición de Jordi a diferentes niveles es, pues muchos de los temas que están, que están candentes, ¿no? Voy a empezar un poco por el final, como ha ido fuerte, vamos a empezar por lo que él dice, primero la, hay una cosa clara y es que el toque que les han pegado a los de OpenAI para que vayan más lentitos en el discurso, ¿no? Solo que, solo hay que ver los últimos discursos de Sam Alman, incluso cuando estuvo aquí en España, pero el último en el debate este que comento, entrevista con Ilia Suskever y Sam Alman en Israel y por ejemplo la charla que tuvo Sam Alman con Lex Friedman, donde estaba desatado, pero sí que comentan algunas pinceladas de lo que comenta Jordi algunas respuestas, no mías, sino son palabras suyas, lo podéis ver en, no es nada inventado, es lo que han dicho, otra cosa que se ha verdad o no, cada uno puede tener, pero cosas que ha dicho Jordi, sí, la inteligencia artificial del futuro no solo va a ser una consulta, lo va a hacer, esto es dicho por Ilia Suskever, es que las próximas versiones van a ser como tener un equipo de científicos de máximo nivel trabajando para ti, pero no para hacerle consultas, sino para hacerlo, para conseguir lo que tú quieras que haga. ¿Sabéis lo que esto supone? Esto es una reflexión de Ilia Suskever, en el sentido de que evidentemente lo que se nos viene es un nuevo paradigma. En definitiva, la gente se ha quedado con ChatGPT y como dice Jordi, que esto es el principio y el final, no, esto es el principio de algo que ya existía, que luego se ha mejorado mucho con GPT-4, pero que tiene sus deficiencias, que se irán mejorando, que hay varios retos, uno, la alineación humana, ese gran reto que es que esta inteligencia artificial se comporte de una determinada manera y podamos alinearla a una serie de valores. Lo que no se sabe es ni cómo alinearlo a nivel técnico, aunque se haya hecho de una determinada manera y con gran éxito, como es el método del aprendizaje por refuerzo con feedback humano y se ha conseguido gracias a eso que ChatGPT sea lo que es, pero se sabe que con esta técnica no vamos a poder conseguir una alineación humana sobre un modelo superior a esto o una Agenuf, se requiere otra cosa. Y también hay deficiencias, como ha comentado Jordi, como el tema de las alucinaciones, como el tema de, todo el tema del reasoning, es decir, donde se ven grandes capacidades de razonamiento, pero esto en la comunidad técnica también ha sido muy criticado. Parece que razona, pero se sabe que no hay un mecanismo de razonamiento puro. Entonces, se entiende que tiene unas ciertas características de razonamiento, pero se necesita algo más. Esto también lo dice Ilia Suskeber. Ilia Suskeber dice, a ver, los modelos que nosotros tenemos, GPT-4 y sucesivos, primero hay que hacer notar que de GPT-4 no sacaron ningún documento técnico donde explicaban en qué consiste GPT-4. Es decir, no sabemos qué es GPT-4. Sí que sabíamos, entre comillas, lo que es GPT-3.5 porque había un paper que detallaba técnicamente en qué consistía y cuál era el proceso. En GPT-4 se han hecho, no han mostrado toda la información y en sucesivos modelos ya están diciendo, que es la misma actitud que ha adoptado Google, que no van a enseñar ni decir cómo están consiguiendo lo que van a conseguir. Esto es peligroso, pero sí que está claro que hay una gran apuesta que el dominio, el poder de la inteligencia artificial no va a recaer en pequeñas compañías ni en el open source, sino en compañías que van a ganar dinero o en países que van a tener poder. Eso ya es declarado de forma abierta por estas empresas o por estos líderes. Pero luego Jordi va un poco más allá y comentaba el tema de estos modelos, cómo van a evolucionar, este tipo de propiedades que surgen. Aquí hay una doble vertiente, una doble visión que es el debate que existe en la comunidad técnica. Una es que estos modelos cuando son entrenados desarrollan como sistemas complejos y probabilísticos unas propiedades que no son deterministas y por lo tanto nacen unas propiedades emergentes que no son, hay un paper incluso que dice es un milagro, no es un milagro, son propiedades emergentes pero no son determinadas, no son previsibles y esas propiedades emergentes pues son como el sentido del humor, explicar chistes, sentido común, reasoning, es decir, nadie esperaba que un modelo de lenguaje tuviera capacidades de reasoning ni capacidades de planificación pero es que vamos más allá, hoy publicaba una nota de un paper que ha salido, bueno, han salido dos, Voyager y otro sobre videojuegos este, no me acuerdo, bueno, la cuestión es que básicamente a través de los modelos de lenguaje tenemos capacidades de aprendizaje por refuerzo, es decir, los modelos de lenguaje aplicado al razonamiento en determinados contextos como es un videojuego se han hecho pruebas y se consigue una mayor efectividad en lo que son agentes autónomos que las propias técnicas de aprendizaje por refuerzo, en definitiva al final es estos modelos de lenguaje ¿qué son? porque al final al principio yo creo se decía que eran modelos que predicen la siguiente palabra, es cierto, pero como decía Ilesus Keber ¿qué supone un modelo que tiene toda esta cantidad de información que sea capaz de predecir la siguiente palabra? ¿eso qué significa? ¿qué significado tiene? claro, tiene un significado muy fuerte, es una máquina predictiva, pero nosotros también lo somos, por eso Jordi cuando hace esa analogía de ver cómo actúa ChadGPT es imposible no decir oye, ¿hay algo ahí detrás? sí, sí, porque evidentemente no todo, la diferencia no puede ser que sea biológico o no, pero evidentemente el proceso que subyace ChadGPT no es el mismo que el humano ni tiene por qué serlo, pero sí que hay cosas análogas que hacen que nos cuestionemos cosas y evidentemente este proceso de entrenamiento con esta gran cantidad de datos y esto va a ir increchando dicho también por ir a suscribir pero yo lo lo suscribo o sigo esa tendencia o esa línea de pensamiento está decodificando una forma de inteligencia una parte de la inteligencia que tienen los seres humanos o una forma de decodificar y de gestionar la información en la realidad que es muy análoga a los seres humanos porque además ha sido entrenada con información de origen humano a lo mejor si la información fuera diferente hubiera sido distinta evidentemente y esto al final es lo que pues como ha empezado Jordi comentaba lo de Bill Gates este y yo también ahí lo suscribo con lo que dice Samalman yo creo que es uno de los mayores logros y no el mayor de la historia del ser humano porque lo que ontológicamente y epistemológicamente va a significar el descubrimiento de estos modelos es el principio de una nueva era es el principio de una nueva herramienta que va a suponer la transformación de la sociedad el aumento en capacidades del ser humano y en definitiva un futuro que no somos capaces ni de imaginar porque impacta en tantos escenarios y tantos ámbitos que ahora mismo nos va a pasar por encima la respuesta de los gobiernos ha sido bueno como esto nos va a pasar por encima evidentemente lo de la carta se queda corto ya vemos las fotos de Casa Blanca llamando a la orden a todos los CEOs de inteligencia artificial oye esto hay que pararlo el discurso hay que bajarlo veréis que ahora Alman no dice nunca GPT-5 que lo van a lanzar en diciembre dicen que van a ir poco a poco él hablaba Sam Alman de la curva exponencial y que eso es imparable y ahora habla de una curva muy controlada bueno lo de Sam Alman es que para poner vídeos de estos uno al lado del otro y decir tío pero esto que clase de teatro es vamos estáis mintiendo como bellacos pero lo que pasa es que la gente al final no lo percibe porque nosotros estamos todo el día y nos cuesta pero es verdad que subrayamos mucho esto en definitiva como decía Jordi aquí hay dos temas apasionantes creo yo uno es el impacto es decir cómo vamos a utilizar esta tecnología hacia qué presente y futuro vamos y quién lo va a decidir y por otro el otro discurso que me parece igual de apasionante que es tanto científico como filosófico es el descubrimiento y evolución de estas tecnologías que es realmente lo que está descubriendo el ser humano sí lo que fijaos que lo que lo que estáis describiendo no sé si estaréis de acuerdo es sería un proceso de revolución como fue la revolución industrial pero esto sería un proceso incluso más exponencial y sobre todo un proceso que ayudaría a mejorar muchísimo la productividad lo que hablaba Jordi de ciertos trabajos repetitivos o ciertos puestos de trabajo que son de bajo valor que van a ser suprimidos no por mal sino porque para que la economía evolucione para que la sociedad evolucione etcétera y ahí has dicho una cosa flácido que podemos comentar y no sé si estaréis de acuerdo el peligro de los políticos de que los políticos quieran apoderarse como tú dices o que lo están haciendo como dices o ya lo han hecho y que usen la inteligencia artificial pues para al final todo tipo de digamos fines no digamos muy que vayan al progreso de la sociedad sino que vaya con otros intereses que quizás yo no sé si ahora comentaréis tanto Jordi como tú si estáis de acuerdo que a mí eso es lo que más me a mí lo que más me preocupa de todo esto son los políticos y las intenciones que tengan detrás bueno Jordi yo creo que es que esto es como intentar ponerle ya no la leche al cartón cuando se ha derramado en el suelo ya sabéis esa frase de Estados Unidos que es meter la leche en el cartón la leche derramada no es eso eso es intentar meter la leche dentro de la ubre de la vaca vamos a ver el intentar ahora decirle a los niños es que no podéis utilizar GPT porque esto es ilegal en Italia es como decir lo siento vamos a prohibir la pornografía vamos a prohibir la pornografía y aquí pues ya está vamos a prohibir que no salga el sol y que no haya y que no haya arcoiris dos veces por semana con lo cual ya está como lo hemos creado legalmente que tiene que haber arcoiris al menos dos veces por semana pues va a ocurrir vamos a ver eso no lo puedes parar es como a ver la información tiene algunas características concretas la información cuando desaparece de una ubicación no la puedes volver a colocar en el sitio hay una frase de la odisea y de la iliada que es una frase de Homero que a mí siempre me ha encantado que es ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? cuando se te escapa una información tú no le puedes decir aquel que se le has dado oye ¿me puedes devolver la información y olvidarla? como oye yo te pongo el bolígrafo de Men in Black y lo olvidas cuando se llega a acumular conocimiento eso no no hay marcha atrás eso no es reversible y alguien me puede decir bueno pero no sé qué eliminar no señores eso no es reversible eso puedes intentar ralentizarlo puedes intentar realizar ciertos procesos que a lo largo de la historia ha habido mucha censura ha habido procesos de intentar volver al pasado culturalmente tecnológicamente pero al final no han funcionado y no funcionan porque la información la característica que tiene es que no es controlable una vez ha desaparecido de tu cercanía de ti mismo aquello de que como era aquello de si no quieres que se sepa algo no se lo cuentes a nadie en el momento que oye habéis tenido algún amigo en no se lo cuentes a nadie al final este se lo dice oye no se lo cuentes tampoco a nadie al final lo sabe todo el mundo ¿no? esto de Italia de la Unión Europea de intentar ponerle puertas al campo de no aquí el problema es que viene Skynet viene viene la mezcla de Robocop y Terminator y va a venir un funcionario de la Unión Europea como si fuera Bruce Willis en Armageddon y nos va a salvar a todos es que no va a ser así no va a venir nadie de la Unión Europea a aprobar una normativa e intentar parar el desarrollo de Skynet de entrada porque creo que la premisa base la premisa de que esto bueno es que esto va a ser incontrolable y nos va a destruir yo no digo que eso filosóficamente filosóficamente fuera necesario desarrollar un botón rojo para pararlo no digo que eso no sea necesario lo que sí digo es que no se está haciendo por eso se está intentando detener GPT por razones particulares espurias de algunas empresas que se tienen que poner al hilo o bien que han adquirido demasiada competencia han adquirido demasiada distancia con los competidores y quieren mantenerla pero esto es muy viejo y en la Unión Europea por ejemplo ha ocurrido con los motores diésel durante años el sector de la automoción se ha defendido con normativa en muchos casos local en muchos casos nacional para parar la competencia extranjera y detrás de muchas de estas bueno peticiones de seguridad para salvar el mundo lo que hay es quiero crear una barrera a la competencia con la excusa ABCD especialmente a mí me llama la atención Google que Google como no haga las cosas bien como hay algunas empresas que como no hagan las cosas bien cuidado que en el mundo en el que vivimos una empresa como tome malas decisiones cinco años se va al agujero Nokia fue una empresa gigantesca Nokia se subió muy tarde a un tren y acabó en el hoyo ya no digo Kodak porque el caso de Kodak es más sangrante porque Kodak inventaron la cámara digital pero en general creo que lo que están intentando es justamente eso con estas políticas enloquecidas porque no se va a tener que implementar prohibiciones que creo que no sirven para nada sino que lo que va a acabar ocurriendo cuando la realidad se imponga porque la realidad es implacable lo que va a ocurrir es que GPT se va a enseñar en la universidad si es que la universidad sigue siendo lo que entendemos ahora por la universidad que esa es otra película yo también considero que la educación reglada es una educación anquilosada una 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 educación que es más una experiencia de usuario a día de hoy en muchos casos que otra cosa que no te aporta una ventaja competitiva respecto a alguien que ha tenido formación por sí mismo en muchas ocasiones y que en algunos casos en Estados Unidos equivale a salir endeudado hasta el gorro y que hubieras cogido ese mismo dinero esos 150.000 dólares lo hubieras metido en un fondo indexado 5 o 10 o 15 años después estarías teniendo un millón de dólares o vamos seguro si coges si coges un MSI World mezclado con con small caps con una rentabilidad media al 10% anual pues pues imagina y luego lucro cesante de no haber trabajado yo creo que vamos a una educación distinta vamos a un mundo diferente va a quedarse replanteado lo que es ser humano y lo que es la sociedad va a cambiar y creo que eso no se va a parar porque llegue el politicastro del barrio o el politicastro de la ciudad o de la capital europea me da igual exactamente en qué grado y lo vaya a parar porque no va a ocurrir a ver yo sí que estoy con Jordi que es es imparable ya vimos la famosa carta para la inteligencia artificial o los modelos superiores a no era para la inteligencia artificial era para los modelos superiores a GPT-4 una carta que firmaron una gran parte de la comunidad y otra no pero no sirvió de nada ni sirve de nada evidentemente como dice Jordi es una situación en la que es imparable es inevitable y lo único que podemos hacer no es pensar en Terminator que en líneas rojas que sí que las puede haber ponía Elia Susqueber me gusta mucho porque Elia Susqueber es muy y decía lo siguiente igual que le vamos a poder pedir a GPT-X 4 o 5 en un futuro lo que he dicho de ese equipo de científicos oye créame la cura para todas las enfermedades le vas a poder pedir créame una enfermedad que mate a todos los seres humanos esto es un ejemplo que pone Elia Susqueber no lo pongo yo pero bueno cualquier cosa que podamos imaginarnos en este sentido en positivo o negativo puede existir entonces tenemos el problema de la alineación humana pero esta carrera de la inteligencia artificial esta nueva era de la inteligencia artificial es una carrera de poder pero de poder y de creación de futuro y creación del nuevo ser humano es decir ha llegado un momento que todos tenemos esa intuición y así es en que se está terminando una era y llega una nueva y estos nuevos paradigmas sobre todo este paradigma tecnológico proporciona una gran oportunidad también unos grandes peligros pero una gran oportunidad para redefinir lo que es nuestra vida nuestro día a día el sentido y el propósito y claro eso se puede organizar de muy diversas formas y hay que ver quién lo organiza y se está vendiendo el miedo a esta tecnología para poder controlar ese destino primero por las grandes compañías que ahora atesoran esta tecnología principalmente empresas americanas y en definitiva los gobiernos de esos países que están todos sabemos cuáles son China Estados Unidos Rusia Europa Europa no va a pintar nada hay discrepos en Jordi de que sí que es cierto que tenemos que tener miedo a los políticos al menos en Europa Europa no es ya no quiero decir España España no es una sociedad preparada para rebelarse ante esta revolución tecnológica España lo que le vendan lo va a aceptar no somos capaces por desconocimiento y por actitud no veo capaz a España de aprovechar la oportunidad a no ser que pase algo o exista una gran revolución desde lo público y lo privado no lo sé es muy complicado es más fácil desde lo privado porque el público lo público tiene otro otro camino otro ritmo pero viendo el sentido que le ha dado la regulación europea el famoso el acto de inteligencia artificial o de AI Act que se ha publicado hace nada un borrador estamos hablando de matar la inteligencia artificial el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel europeo es decir estamos hablando de que la inteligencia artificial yo esto lo estaba hablando con compañeros quizá este tipo de conversaciones en un futuro sean ilegales porque por ejemplo si yo desarrollo una AGI puede ser tan peligroso como desarrollar una arma nuclear por lo tanto será prohibido yo no puedo investigar ni desarrollar un arma nuclear porque si no vendrían a mi casa o sería un delito o lo mismo quieren hacer con la inteligencia artificial ya se habló cuando Allman fue llamado a la justicia norteamericana donde lo que dijo hizo alusión a licencias de desarrollo para las grandes compañías que las pequeñas hay que dejarlas libres pero que las grandes que son las que van a repartir o crear este tipo de superinteligencias o inteligencias artificiales generales deben estar supercontroladas y supervisadas por el gobierno pero deben ser cuatro, dos o una ¿esto qué quiere decir? que vamos a una dictadura tecnológica donde una va a desarrollar haya botón rojo o no y las otras vamos a ser esclavas de estas empresas es decir a estos Estados Unidos le gusta mucho porque por mucho que defiendan un greenwashing de queremos que sean éticas queremos que sean explicables venga por favor lo que pasa es que Estados Unidos es un imperio en decadencia y no va a dejar querer dejar de ser un imperio una potencia en el mundo y la inteligencia artificial es quien va a decidir quién domina el mundo ¿sabéis que una de las aplicaciones es un tema que Jordi trata mucho en su canal evidentemente pero bueno es un tema que nos preocupa a todos es el uso de esta tecnología el primero va a ser el armamentístico el militar drones robots es decir no va a depender me acuerdo Pedro Domingos que es uno de los expertos de inteligencia artificial que si no lo seguís es uno de los más bueno uno de los tíos más importantes en inteligencia artificial tiene un libro que se llama el algoritmo único es una persona a seguir él dice lo siguiente hace una reflexión en el futuro los países al final como pasa con el tema nuclear es decir los países que tengan la tecnología de inteligencia artificial aplicado al tema militar estarán en una categoría distinta a los que no lo tengan da igual que sea pequeñito es decir si un país pequeñito pongamos Andorra tiene una superinteligencia con un ejército de robots que son capaces de trabajar o invadir otros países a otro nivel los que estén alrededor son tercermundistas si no tienen esa tecnología porque estamos hablando de una tecnología que es capaz de poner una población o una sociedad o un país como si fuera en la época medieval y otro que está en el futuro y si pulsa un botón lo destruye entonces no estamos hablando de lo que estamos viendo en Ucrania que es un tipo de guerra que podría ser evidentemente si emplearan arma nuclear pero imaginaros esto con drones o con robots inteligentes autónomos de forma masiva es decir vamos hacia qué vamos ¿vale? ¿y quién va a impedir que eso suceda? ya Samalman decía oye lo que queremos es que haya un organismo a nivel global queremos que haya una regulación como ha pasado a nivel europeo a nivel de la energía atómica es decir donde hay un organismo que regula a nivel global pues lo mismo tiene que pasar con la inteligencia artificial tiene que haber un organismo a nivel global que defienda estos peligros pero claro que defienda los peligros pero también va a capar las oportunidades y va a generar un escenario donde realmente a lo que vamos es a que las empresas y las sociedades y los países van a ser esclavos de los grandes poderes o potencias o sistemas en definitiva un futuro con inteligencia artificial pero que a mí no me gusta particularmente el problema es que si ese no nos gusta tendríamos que defender el uso de la inteligencia artificial de una forma más libre yo siempre pongo una frase que ha gustado bastante porque esta frase está muy chula pero yo lo siento así y es si hoy en día si hoy se descubriera el fuego no hubiera sido inventado Europa lo prohibiría ¿cuál es la capacidad que tiene un gobierno o un país de prohibir? esta frase te la voy a robar Plácido me ha parecido brillante te la voy a robar porque ¿quién tiene la capacidad de decir esto no se puede utilizar? a ver claro que va claro que va a generar un futuro que la leche es decir en la época prehistórica el que tuviese el fuego se cargaba al lado ¿no? era una cuestión de supervivencia ¿en qué momento se para la historia de la evolución del hombre? oiga usted lo que hay ahora es lo que es perfecto y no investiguemos en el cerebro ¿para qué queremos investigar en el cerebro? para que queremos descubrir la física de nada ¿para qué queremos investigar en un ordenador más rápido? ¿para qué queremos el casco de realidad? ¿para qué queremos el avance en el ser humano? claro es que nos ponen con el ejemplo de la inteligencia artificial que es oye ¿para qué queremos desarrollar una inteligencia superior al humano? porque podemos porque el ser humano ontológicamente está vinculado a su evolución a superar sus límites y al cambio la vida es cambio la vida no es esto es el ser humano el ser humano es lo que nosotros decidamos como decían no sé quién lo dijo el universo no tiene propósito nosotros decidiremos el propósito del ser humano ¿no? haya Dios o no haya Dios luego habrá quien quiera estar más alineado a una serie de valores u otros pero en definitiva esta tecnología vivimos un momento histórico porque esta tecnología nos pone el reto de decidir qué es lo que queremos ser y esto es lo que no quieren que nosotros tengamos la capacidad la voluntad ni siquiera la conciencia de tener una alternativa es decir aquí es que no se plantean alternativas aquí es como dice Jordi oye que viene Terminator y si tú quieres hacerte cargo de Terminator el papá Estado te va a proteger va a proteger a las empresas va a proteger pero se crea alguien esto alguien se cree esto ¿a qué mundo vamos a ir? al mismo pero peor vale y si no fuéramos a ese mundo ¿a cuál iríamos? oye pues a uno nuevo diferente ya veríamos pero es que más de lo mismo y peor pues escucha ya sabemos a lo que vamos y bueno es que yo yo lo que tengo terror es bueno cuando nuestros políticos empiecen a hablar de inteligencia artificial de inteligencia artificial general y cómo aplicarla esto puede ser bueno tremendo aún no ha llegado pero tremendo sí es que esa básicamente porque Jordi pensaba que interpretaba yo de que no se puede de que si los políticos iban a impedir yo estoy con lo que me refiero como tú has dicho Placio que no es que lo impidan sino que usen esa tecnología para sus propios propósitos como tú bien has dicho incluso empiezan a crear regulaciones estoy de acuerdo con Jordi que la frase que has dicho de si se crea el fuego en Europa se prohibiría es que Europa tú lo has dicho hay un problema muy grave con toda la burocracia que tenemos y todos estos sin haber empezado exacto sin haber empezado y todos estos parlamentarios que parece que sobran en los países y los mandan ahí a hacer hacer el hacer el payaso básicamente y sí sí estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho Plácido y fíjate eso 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 se es la parte que yo me refería incluso es que es evidente que van a usar todo lo que es la inteligencia artificial para temas armamentísticos en Estados Unidos el complejo militar industrial tiene un poder absoluto tiene un poder absoluto porque ahí tienes a China que China no se lo va a pensar a ver China lo tiene claro y China la evolución sabemos cuál es en educación a ver nosotros al final se compiten hay una competencia en la humanidad ojalá llegáramos a un acuerdo todos pero está claro que China tiene ya un plan estratégico de hace muchos años donde tanto a nivel de educación a nivel económico a nivel no sé si bueno hay gente que dice que sí buscan la dominación del mundo en definitiva a través de estas tecnologías a largo plazo va a ser inevitable es decir si China tiene esa evolución a nivel tecnológico imagínate que China sigue evolucionando a ese nivel y España por ejemplo se queda como está ¿qué sería? un país tercermundista es decir ¿qué vendría esta gente? con coches voladores si nosotros estaríamos aquí con patinetes es decir o ellos a ver imagínate una cosa ¿qué pasaría si una sociedad desarrolla una inteligencia artificial general o superinteligencia y se aplica a su propia sociedad? es decir que lo que hacemos es crear una sociedad no con la inteligencia artificial como herramienta sino lo que yo llamo una humanidad pero basada en inteligencia artificial que es que se va a apoyar en su toma de decisiones en la inteligencia artificial ¿vale? no escoger la inteligencia artificial y centrarla en lo humano sino escoger la inteligencia artificial y potenciar a lo humano entonces si eso lo potenciamos en una sociedad o en un país claro si es el GPTX o el asistente o el copiloto o el como lo queramos llamar o la AGI número 15 y esa es líder o es disruptiva y lo aplicamos en un país podemos convertir a ese país en líder ¿por qué? pues muy sencillo si tenemos una tecnología que es un millón de veces más potente que cualquier inteligencia de todos los seres humanos unidos ¿qué va a pasar? eso es lo de la película Transcendence que es bueno en definitiva si cogemos toda la inteligencia de todos los seres humanos y no somos capaces de competir contra esta tecnología somos como hormigas y Liesus Keber lo decía Liesus Keber que es el científico jefe de OPNA y el creador de Chagepete decía vamos a ver cuando tengamos una inteligencia artificial general si hay que crear un puente entre dos puntos la inteligencia artificial no va a preguntar al humano nosotros cuando lo hacemos ahora no lo preguntamos a nuestra mascota ni a las hormigas lo va a hacer lo va a hacer y punto porque nosotros no nos imaginamos algo un millón de veces superior a nosotros no somos capaces pero nosotros sí que somos capaces de imaginar alguien un millón de veces inferior a nosotros nosotros vemos una hormiga y decimos mira una hormiga pero ¿por qué no nos ponemos en el caso de que exista algo muy superior a nosotros? no somos capaces el ego nos come tendríamos que cambiar la conciencia el nivel de conciencia pero es muy interesante porque iríamos a un nuevo tipo de humanidad podemos ir a una humanidad mucho más positiva y cuidado porque si no tenemos esa capacidad de conciencia de tomar conciencia lo que es la transición o la evolución sea cual sea va a ser bastante trágica yo creo ¿por qué? porque el cambio es que es muy profundo es que es muy profundo y si no es un cambio controlado esto se viene abajo se viene abajo porque el impacto por muchos estudios científicos que hayan por muchas noticias que salgan no se sabe el impacto que va a tener lo que sí que os puedo decir desde estar en primera línea con empresas de desarrollo de software y inteligencia artificial es que el impacto en la mano de obra va a ser brutal primero en transformación y segundo en reducción las dos cosas ¿vale? porque lo que se busca es optimización y reducción de costes y eso va a cambiar va a cambiar yo creo que el escenario de qué significa el trabajo para el ser humano vamos a ir a una renta universal pues seguramente pero claro el establecer una renta universal cambia también el propósito o la visión de vida imaginar la vida que nos vendían a nosotros yo nacido en el 74 ¿no? a lo que nos pueden vender en un futuro ¿dónde quedaría el esfuerzo? el conocimiento la evolución la innovación la disrupción la libertad ¿qué capacidad tenemos de cambiar la realidad si vivimos en una dictadura tecnificada? señor ¿quieres contestar tú? sí bueno es que la verdad es que no tendría que rebatir en nada plácido porque la verdad estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho sí que añadiría por mi parte respecto a la inteligencia artificial algo que os quería mostrar os quería mostrar aquí voy a compartir pantalla y vamos a ver si os parece a ver si lo tengo por aquí un segundo y lo podemos ver aquí vale un segundo aquí perdonad perdonad pero veo que no aparece un segundo ¿qué lo tienes? ¿en foto? ¿o en la pantalla? no, no, no es una pestaña es una pestaña pero ahora debería aparecer ahora debería aparecer y vamos a verla a ver ahora ahora mirad fijaos en esto ahora tú la tendrás que mirad esto es la producción desde 1800 a 2010 de energía fósil como veis no sigue una curva exponencial pero lo más parecido es una curva exponencial no es una curva exponencial pero es lo más parecido al igual que esto desde el inicio del mundo moderno ese mundo que podríamos decir que nace a finales del siglo XVIII la era contemporánea el mundo industrial que para muchos ha acabado en estos momentos ya hay gente que dice que cuando los historiadores escriban sobre el año 2023 ya estará dentro de la siguiente era que se llamará era si no era contemporánea se llamará era de la singularidad lo que sea lo que quieran el nombre que le quieran dar pero por qué digo esto porque en esta curva que tú como analista económico Diego creo que probablemente la conoces de sobra está concentrado como diría Turiel Antonio Turiel lo que ha sido la evolución de la economía europea y mundial de los últimos 230 240 años pero se repite en el crecimiento de la población se repite en la producción de minerales no solo de energía se repite en un en el crecimiento económico si vemos el crecimiento económico acumulado porque tú cuando coges cuando coges una curva de cualquier cosa y tú le pones un crecimiento del 3, 4, 5% acabas teniendo al final una especie de exponencia y por qué digo todo esto porque creo que y aquí me voy a poner mucho en plan Ray Kurzweil va a ocurrir algo parecido con la información va a ocurrir algo con la información y con el conocimiento creo que estamos no en el inicio no en 1800 de esa gráfica pero creo que estamos en una parte bastante baja de la curva no sé si 1880 1900 que podéis ver ahí y va a llegar esa explosión y esa explosión del conocimiento de la información que va a representar que máquinas o modelos llegue un momento que no sean mejorados por humanos sino que sean mejorados por otras máquinas o por otros modelos cuando eso ocurra que en mi opinión esto evidentemente es especulación pero que en mi opinión creo que va a ocurrir cuando eso pase la cantidad de valor añadido creado en el mundo va a ser extraordinario hasta el punto de que también creo que la renta básica universal por ejemplo va a ser inevitable va a ser inevitable porque lo contrario cómo se va a repartir ese tipo de riqueza o cómo va qué va a hacer la gente qué tipo de trabajos van a realizar en esas condiciones evidentemente siempre se pueden crear trabajos se pueden crear trabajos de otro tipo podría cambiar la realidad o podría cambiar el mundo a simplemente que cada cual haga el trabajo que le gustaría hacer que era lo que preveía Keynes que John Maynard Keynes pensaba que en 2030 todo el mundo simplemente trabajaría no del trabajo que quisiera de la actividad que quisiera si su actividad era pintar pintar si fuera restaurar muebles restaurar muebles creo que vamos a un mundo en el que la curva exponencial del conocimiento va a llegar o parecida a la que hemos visto en la producción de fósiles que por cierto la producción de fósiles que vemos aquí en este gráfico lo que representó es que la fuerza que anteriormente era animal o bien era del viento la energía para moverse la energía para producir una unidad de lo que fuera de una silla o de o de un cañón eso ya no eran seres humanos acumulados o caballos acumulados o barcos que se acumulan con velas ya era unidades y unidades y unidades de petróleo maquinaria era la era de las máquinas la era de las máquinas nos representaba la posibilidad de tener cantidades ingentes de esclavos trabajando para nosotros y creo que ahora vamos a tener vamos a entrar en una era que vamos a tener una cantidad ingente de mayordomos asesores equipos científicos trabajando para nosotros la cuestión es evidentemente simplemente una palabra cuando si es que lo que estáis ya lo he dicho antes pero lo que estáis básicamente describiendo es digamos como en su momento fue la la máquina de imprenta de Gutenberg pasando por la revolución por la revolución industrial es un cambio de paradigma en todo como se ahora desde desde el punto de vista económico lo estamos tratando desde el punto de vista técnico pero desde el punto de vista económico hay un punto de inflexión que se produce cada cierto tiempo y parece que estamos en ese punto de inflexión que precisamente va lo que tú bien dices Jordi justo lo que necesitamos para que el crecimiento mundial o que la economía pueda volverse más sostenible ya lo estáis diciendo la implantación de la renta universal etcétera todas estas cosas porque es que digamos el sistema económico tal como está creado o como funciona ahora mismo que es en base a creación de deuda pues está en las últimas y necesita pues un avance tecnológico de tal nivel que provoque que los niveles de productividad se disparen lo que tú estás hablando Jordi de esta curva que estamos justo abajo y que se puede volver antes hablábamos de la parte digamos de los políticos más negativa pero aquí esta es la otra parte que es positiva y aquí estoy de acuerdo contigo Jordi en lo que has dicho de este punto de que podemos tener esa salida o ese crecimiento exponencial claro pero la otra parte como bien decía Placido con lo de esto de que nos viene Terminator que limiten un poco también un crecimiento que puede ser absolutamente espectacular y provocar pues niveles de crecimiento realmente importantes económicos y sobre todo Diego es qué es lo que se quiere construir con este potencial claro porque el problema es lo va a decidir el estado es decir iríamos a una dictadura a un no libre mercado iríamos a lo que dice Samarman el fin del capitalismo porque si a mí directamente a las empresas privadas no pueden hacer lo que quieren es decir yo no me puedo generar un valor diferencial porque tengo que cumplir unas reglas que están preestablecidas en el mercado se hablaría de regular el mercado para unos fines que serían los suyos no los de la humanidad de una forma libre esto cambia el paradigma vamos directamente lo que estamos yendo es a una dictadura tecnológica donde lo que estamos viendo es un juego de niños comparado con lo que viene entonces yo me acuerdo no me acuerdo de esta Carmen Artigas responsable creo que es del gobierno actual y comentaba decía que el desarrollo de la inteligencia artificial no podía desarrollarse o evolucionar de forma libre que tenía que ser totalmente controlado bueno eso puede estar muy bien tiene que haber una regulación tiene que haber un control eso no puede desarrollarse de cualquier manera pero ¿quién lo va a controlar? el gobierno el gobierno va a decir cómo tiene que desarrollarse una tecnología que está como dice Jordi en 1880 es decir que va el tío con el fuego y aparece Carmen Artigas y le diga oiga usted con el fuego ¿dónde va? voy a cambiar el mundo no, no usted no puede cambiar el mundo ¿dónde va usted a cambiar el mundo? apague ese fuego hombre ¿esto qué cojones? ¿esto qué es? bueno pues esto pasa igual pero ojalá fuera la buena voluntad porque ojalá fuera la buena voluntad de decir oye es que los fines son humanos no, los fines no son humanos los fines son garantistas del sistema esta gente no va a defender el ser humano no lo ha hecho nunca entonces el problema es qué tipo de movimiento qué tiene que ocurrir para que haya una oposición respecto a un movimiento que es claro que es la destrucción del capitalismo y la sustitución del capitalismo por un sistema llamémoslo ya no comunismo sino llamémoslo un sistema inteligente global en el que todos vamos a ir en fila de uno donde realmente no va a haber diferenciación donde realmente yo no podré investigar una AGI que cambie el mundo ni una tecnología nueva no, no estará todo basado en unas reglas y unas leyes controladas por ellos con unos fines controlados por ellos y que hay una tecnología que supera al ser humano que estará trabajando en correspondencia a esos objetivos porque lo estamos viendo ya lo estamos viendo ya Horacio una cosa sería algo así como lo que reescribe Hasley en Un Mundo Feliz básicamente bueno lo del Mundo Feliz va a ser un chiste vamos lo del Mundo Feliz va a ser un chiste evidentemente se aproxima más a Mundo Feliz que a 1984 eso es lo que sí que nos va a convertir es en una granja la rebelión en la granja eso sí donde vamos a ver los cerdos y las gallinas eso sí eso seguro lo que pasa es que ya lo estamos viviendo ya ya lo estamos viviendo ya lo hemos vivido con la pandemia imaginar esto a ver imaginaros esto desde un punto de vista humano ya lo están haciendo en Europa en Europa trasladando un miedo a la sociedad que llega a la familia mi madre me decía hijo mío has visto el telediario es que esto de la inteligencia artificial fíjate lo que puede hacer yo digo pero ya se llega claro yo no voy a decir madre sabe que tengo un podcast y tal pero la mujer que bien lo haces hijo mío yo voy a decir pero llega el mensaje negativo llega a mi madre no le llega que podemos hacer un mundo mejor ¿por qué? es como lo de la pandemia en algún momento se dice que la inteligencia artificial puede mejorar el mundo potenciar la economía sí Sam Alman dice no 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 podemos renunciar a la inteligencia artificial general o la superinteligencia porque lo que dice Jordi en esa gráfica va a haber una explosión y ese gran beneficio va a venir propiciado justamente por la tecnificación por la modernización por la aplicación de la inteligencia artificial claro que va a venir un progreso pero la idea es que ese progreso no sea para construir un mundo feliz ni esclavos felices sino sea para construir un mundo más libre más transparente y con unos valores nuevos en consonancia con el nuevo conocimiento y tecnología que se tiene porque al final lo que quieren es que esta inteligencia artificial esta tecnología ni siquiera pensemos lo que piensa Jordi de oye pero esto ¿qué significa? estas propiedades emergentes esos debates estarán prohibidos lo que quieren es que nos pongamos el casco las vive procesa y nos gastemos 3.000 5.000 o hipotequemos la casa la mujer o lo que haga falta y que cuando te metas ahí tengas Angelina Jolie y veas la playa ya está los pobres van a ser súper felices pero la realidad para los ricos no es que eso ¿eso qué mundo es? ¿ese es el mundo que queremos? pues voy a decir que muchos van a apostar por ese mundo y van a querer ese mundo porque son educados para aceptar ese mundo como el mundo de la felicidad la felicidad es ese mundo es el no conocimiento el no ver la luz pero claro nosotros que somos una generación que somos un poco en los del límite hemos estado con el espectrum somos los que estábamos con el espectrum cargando en la cinta y oyendo ahí como cargaban y ahora vemos las inteligencias artificiales sabemos ese tránsito entre lo humano entre lo real y lo ficticio y somos los que tenemos que un poco transmitir esa conciencia porque si no las nuevas generaciones bueno ya lo están percibiendo de otra manera pero es verdad que qué valor va a tener lo humano tenemos que ponerlo también en contexto tenemos que saber evolucionarlo pero también tenemos que saber ponerlo en contexto y yo el problema que veo no es tanto los políticos que ya podemos decir barbaridades de los políticos pero son un reflejo de la sociedad y en definitiva ya no digo en España pero podemos poner el caso de España ¿tenemos en España una sociedad preparada para afrontar este reto? la respuesta es no pero también es verdad que la vida se abre camino la vida se abre camino y como pasa con los lenguajes los modelos de lenguaje que surgen propiedades emergentes cuando el sistema cuando la simulación se vea amenazada pues supongo que veremos nuevos paradigmas nuevos personajes nuevos líderes o nuevas oportunidades aprovechadas de una manera que no imaginábamos a día de hoy porque evidentemente si no el mundo se acabaría si no como dice Geoffrey Hinton la humanidad se extinguirá mira lo que decía y ya te dejo Jordi mira lo que decía Freud la mayoría de la gente realmente no quiere la libertad porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de la gente tiene miedo a la responsabilidad o sea esto ya lo describía perfectamente Freud sí, sí, sí y ahí es donde está el gap y el problema es vale yo voy a poner una pregunta un poco voy a hacer de abogado del diablo y es una pregunta con una respuesta muy jodida es ¿qué pasa cuando la humanidad el 90% no quiera la libertad o ni siquiera pensar? ¿qué hace el 10% restante que sí que quiere la otra opción? no es la mayoría cuidado no es la mayoría la mayoría es el otro 90% ¿qué hacemos? el 90% estarán consumiendo TikTok no pasa nada no hay ningún problema ¿cojamos un cohete y nos vamos a otro planeta? pues mira uno con las Vive Pro pero que sean las Vive Pro no la versión barata no la versión barata que van a sacar esa no la nueva no a ver las gafas sí a ver yo considero que lo habéis lo habéis comentado un poco humorísticamente creo que las primeras iteraciones de las gafas de Apple que van a es curioso que las han presentado ahora para decir que es que las lanzamos el año que viene Vision Pro pero creo que es el camino están marcando el camino y creo que el futuro porque vamos a ver vamos a dejar algo claro la tecnología no se mantiene congelada la radio dejó de ser el centro tecnológico que fue durante unas décadas posteriormente pasó a la televisión posteriormente pasó al ordenador personal posteriormente pasó al smartphone y creo que el smartphone tendrá su sustitución no digo su desaparición pero va a tener su sustitución como producto que centre la forma de comunicación de los seres humanos eso va a pasar eso va a eso va a quedar atrás y creo que va a ser cuando se pueda convertir las Vision Pro las gafas estas de buzo que le falta el snorkel por encima para parecer directamente un chapuzón que te vas a dar en una playa de Gandía pero va a llegar un momento que eso va a caber en unas gafas como estas y lentillas o en acero y que pasa cuando quepa yo no voy a decir si esos son 10 años o 15 pero eso cabrá en esto y cuando quepa en esto y yo me lo pueda colocar como esto simplemente tenga 3 monitores de 40 pulgadas para trabajar porque Diego tú estarás delante de un ordenador viendo un monitor en estos momentos o 2 no sé si trabajas con 1 o trabajas con 2 pero que pasa si te pones las gafas y tienes 3 que pasa si te pones las gafas y tienes un proyector de 150 pulgadas que pasa si te pones las gafas y sales a la calle y tienes un GPS que te dice no por donde tienes que ir sino que te muestra en la calle por la que tienes que girar una flecha que usarás el teléfono o usarás las gafas además como siempre digo en los podcasts la tecnología ha ido reduciendo la distancia física el cine o por ejemplo el cine la transmisión de contenido en el cine es una transmisión a distancia mucha distancia la radio estaba más cerca la televisión dependiendo del momento histórico porque la radio no se consumía al principio igual la televisión estaba más cerca de lo que estaba el ordenador de sobremesa el ordenador de sobremesa estaba menos cerca que el ordenador portátil que se pone en las pantorrillas el ordenador portátil estaba menos cerca de lo que está el teléfono que se pone en el bolsillo y las gafas estarán más cerca físicamente porque reducen la fricción en los negocios en la vida en la economía la fricción es muy importante cuánto tienes que invertir en tiempo y en esfuerzo para realizar una gestión económica y esa gestión me da igual que sea comprarte unas zapatillas en Amazon o comprar unas acciones cuanto más fácil es más posibilidades de éxito cuanto más rápido te permite un sistema interactuar más posibilidades de éxito y cuanto más constantemente lo lleves cerca de ti más posibilidades de que lo conviertas en la herramienta que utilizas ¿qué voy a utilizar? ¿lo que llevo aquí o lo que tengo que yo acercarme al bolsillo a sacarlo? pues voy a utilizar lo que tengo aquí es lógico yo no sé hasta qué punto se dice que las gafas de calle tardarán 10, 12, 15 años no sé cuándo estarán las ópticas porque es un problema de todo tipo no solo es de poder colocarlo todo en el marco de unas gafas y 150 gramos como mucho si no es una cuestión también de las ópticas pero cuando eso ocurre que creo que va a ocurrir que no estamos hablando del año 2200 creo que lo que vamos a ver es un matrimonio casi casi un sacramental casi religioso entre la inteligencia artificial y las gafas creo que vamos a literalmente lo que es un asistente como GPT un grupo de científicos como decía Plácido que están ahí que son cosas que nos relacionamos con texto que pasa cuando nos pongamos las gafas y sean una mujer que podemos comprarle el avatar como la supermodelo que nos gusta y nos responde y esto parece una locura pero esto en el fondo es la ciencia ficción esto es la erección supina de la ciencia ficción desde no ya Blade Runner esto ya os vais a lo clásico que son Star Trek etc es eso esa es la idea y lo primero para construir algo es imaginarlo bueno eso está claro que va a llegar además Apple una de las empresas que tiene inversión es de lentillas de contacto justamente para hacer eso es decir que no sé cuándo llegarán porque nadie se imagina ahora unas vive pero en unas lentillas viendo lo aparatoso que es todo eso y lo que cuesta pues en unas lentillas no estamos en ese punto pero si lo podéis buscar Apple una de las empresas que ha invertido o comprado es justamente de lentillas es decir yo no creo que sean las gafas aunque evidentemente se reducirían a lo que sería un hitset muy reducido van a ir directamente a la lentilla o directamente al chip a lo que vaya más rápido en el cerebro es decir evidentemente ese sería el momento de lo que llama Ryan Kurzweil de pensamiento híbrido que es cuando nosotros pensemos estaremos en comunicación con una inteligencia artificial de forma coasistida es decir no tendremos que hablar tú estás pensando y ahora estoy pensando una cosa que no sé y ya la sé porque me lo acaba de decir la inteligencia artificial eso no sería técnicamente tampoco tan de ciencia ficción y eso va a llegar y eso supone cosas que ahora mismo es como es casi ciencia ficción pero eso sí que yo creo que va a tardar más años es un tema más de hardware que de software porque imaginarnos que internamente o en unas gafas de radio virtual o en unas gafas podemos tener por ejemplo una búsqueda hecha GPT o incluso una comunicación a través del pensamiento que hay cosas ya hechas eso no creo que tardase muchos años sino que yo creo que tardará más años el tema del hardware de imaginarse que todo eso puede ser en algo diminuto o que nos tragamos una pastilla y que eso nos proporcione un circuito eso es muy de ciencia ficción que ahora mismo no sabemos cómo pero sí que es el gran paradigma que como dice Jordi supondría haríamos una simbiosis entre lo biológico y lo tecnológico porque cuando se habla de transhumanismo se habla como el hombre que lo estás manipulando pero el transhumanismo es el móvil ya el móvil ya es el transhumanismo lo que está explicando Jordi es transhumanismo y no se ve tan negativo que es unas gafas unas lentillas eso no se ve transhumanismo pero eso sería transhumanismo evidentemente el cerebro ya sí que se ve como algo un poco que traspasa la línea pero en definitiva lo que está claro perdón, perdón, Plácido perdón que te interrumpa pero hay una frase que dice algo así que como que lo que separa a la ciencia ficción de la tecnología es la capacidad fáctica de convertirlo en realidad a veces es siempre una cuestión de tiempo y viéndolo con perspectiva esto que a lo mejor lo puede estar viendo la audiencia y decir esto es una locura que no sé se han tomado un trip y estos señores que están hablando ¿qué le diríais vosotros a alguien que ha nacido en 1820 si le tuvierais que explicar que a día de hoy a través de un smartphone o a través incluso de ya no un ordenador un smartphone literalmente la sociedad es como encuentra pareja de la forma más común así con una máquina que no podría comprender que es esa persona de 1820 y que su mundo en el que encontrar pareja era que tu madre hablara con la prima o con no sé quién y dijera esta que tiene mucha pasta o tiene tres campos que es mucho de Valencia es que tiene muchos campos el apocalipsis ¿qué le diría? esto es Julio Verne un episodio un episodio de Black Mirror un episodio de Black Mirror ciencia ficción a mí una cosa de la ciencia ficción que acabas de decir que además yo siempre hago referencia a Salvador Bayarri que es un bueno hicimos un programa de él que es una pasada pero es un tío un hombre del renacimiento es un genio pero también escribe ciencia ficción toca temas de inteligencia artificial y tecnología pero es escritor de ciencia ficción recomiendo su obra Salvador Bayarri un abrazo desde aquí muchas veces cuando se critica cuando hacemos pensamiento filosófico en imaginar cosas y se tilda por otros de ciencia ficción es que el imaginar cosas es lo que luego provoca el que se puedan hacer realidad está claro que todo el mundo puede imaginar todo el mundo puede soñar pero yo una cosa que el otro día había un debate de Quantum Fracture con Santolaya que bueno decían sobre un paper científico de física decían esto es imposible y Santolaya decía bueno es imposible ahora claro esa reflexión nadie la hace es bueno pero dentro de un millón de años es imposible y dentro de 100 o de 10 es que yo lo que no entiendo es desde mi ignorancia y no considerarme experto en nada desde cuándo en qué momento a la gente de talento se le ha dicho que lo que se sabe hoy es inamovible es que ni la ciencia es así no no es que lo divertido para que lo entienda la gente es que si tú intentas buscar ciencia ficción antes del inicio de la revolución industrial prácticamente no hay no no existe no existe la ciencia ficción hay ejemplos que no son exactamente ciencia ficción es fantasía hay algún ejemplo muy concreto pero hay repito ciencia ficción nace con la revolución industrial nace con la idea de que la economía está desarrollándose tan rápido que estamos entrando en una curva exponencial de conocimiento con lo cual oye si aquí está una máquina de vapor dentro de 20 años puede haber no sé qué y dentro de no sé cuántos vamos a la luna nace de la revolución industrial y del modelo económico antes todo esto de la ciencia ficción no existía o no existía tal como lo entendemos hoy en día que nadie me nombre no si en Grecia si ya 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 pero fijaos y veráis que es más fantasía y te voy a hacer una reflexión que es un poco de esto de Fumao pero es muy divertida porque hay que tenerlas pero a mí no me importa yo pensaba lo siguiente cuando pase tiempo en el futuro unos años cientos de años los realmente los evangelistas de esta nueva religión o esta nueva era serán Isaac Asimov Arthur C. Clarke serán autores de ciencia ficción si tú lees la época de ciencia ficción dura de los Philip K. Dick de los Isaac Asimov de los Arthur C. Clarke si tú ves las reflexiones y la visión que tiene esta gente esta años luz de todo lo que estamos debatiendo y pensando esta gente ya lo ha pensado lo ha debatido le ha dado 10 vueltas lo ha imaginado y lo ha escrito con lo que quiero decir es que cuando evolucione el mundo en la dirección de la inteligencia artificial la robótica realmente no serán los que regulen la Europa o creen todo este tipo de cosas los que harán historia serán los autores de ciencia ficción que imaginaron un presente que no existía muchos años antes de que ocurriera con una clarividencia que casi diría que es bíblico es decir que si esto lo viéramos de forma descontextualizada nos parecería milagroso o evangélico o como se dice visionario en este sentido ¿no? es como esta gente fue capaz de visionar ese futuro que a día de hoy es real y aquí la pregunta son dos cosas ese futuro ya existía y por lo tanto ellos escribieron desde esa conexión con el futuro o al revés ellos lo imaginaron y nosotros estamos construyendo lo que ellos imaginaron o las dos cosas a la vez me parece que cuando tú lees ciencia ficción de estos autores dices aquí hay una conexión muy fuerte cuando además pensamos en lo que es la inteligencia artificial en cómo trabaja la inteligencia en cómo trabaja el ser humano el cerebro cómo creamos realidad cómo somos capaces primero de crear esa realidad a nivel mental para luego trasladarlo y transformarlo en la realidad tangible ¿vale? y yo creo que eso está sucediendo no sé si sucede antes o después porque el tiempo no es lineal pero sí que hay un proceso yo veo claramente un proceso entre imaginación y creación de realidad ¿no? pero claro es decir no es una casualidad que esta gente escribiera las cosas que escribiera ¿no? y además si investigamos sobre autores como por ejemplo Philip K. Dick u otros autores cómo escribían de una forma diríamos canalizada ¿no? es decir casi que no eran eran casi como impulsados a escribir determinadas conocimientos y visiones que de los que ellos prácticamente no eran ni su propia voluntad en este sentido ¿no? y escribían unas obras que a día de hoy fascinan ¿no? y que están en nuestra propia cultura y en nuestro propio imaginario colectivo el consciente colectivo ¿no? o el inconsciente colectivo ¿no? y esto es muy importante porque yo creo que lo que ha sucedido o está sucediendo ahora es que esa ensoñación de una época estamos viendo su surgimiento o su construcción en realidad y sabemos de forma intuitiva que todo esto como bien decía Jordi va a explosionar y como animales también de forma instintiva sabemos que tenemos que reaccionar el sistema nos alerta ¿no? de forma instintiva yo creo que muchos sabemos no sabemos por qué todo esto supone una gran revolución no por vender humo no por sentirse que somos los más avanzados en los más listos sino porque yo creo que hay que pasar a la acción y también hay que vivirlo desde el disfrute desde el apasionamiento desde vivir un momento histórico para el hombre pero un momento en el que tomemos acción y que en definitiva no pasemos por la historia como menos comparsas ¿no? o esclavos que aplaudien Fíjate Plácido que hablaste de esta mentalidad de querer negar que esto puede pasar o que no o que vamos a no va a haber cambio o que el miedo al cambio eso es el miedo al cambio del ser humano el ser humano todo lo que desconoce le tiene miedo y eso es algo que vemos eso es algo que lo hemos visto a la hora de historia yo en las charlas perdón que te interrumpa yo en una de las últimas charlas incluso uno de los últimos programas que he hecho yo digo que la sensación actual del ser humano de la humanidad con esta tecnología como yo lo veo y además con un desconocimiento profundo de lo que es que lo que es es el camino de lo que es son las preguntas que se hace Jordi es decir cómo emerge todo esto el buscar el sentido de lo que está ocurriendo no simplemente el ruido y yo creo que nosotros estamos imaginaos como el hombre prehistórico ese que estaba en la cueva yo pongo siempre el caso de la cueva de las manos de Argentina que es ese arte rupestre imaginaros ser un hombre prehistórico donde en el futuro vamos a descubrir teléfonos crear inteligencias artificiales robots imaginaros ese hombre prehistórico que no sabe nada pero de alguna forma intuye que hay algo más hay algo trascendente que intenta comunicarse a través de su arte en la piedra para buscar respuestas pero él no sabe cuál es el futuro nosotros estamos como ese hombre mirándolo el fuego ignorantes de lo que va a ocurrir en el futuro dibujando manos pero sabiendo que y escuchando a las fieras fuera porque somos como animales y también un poco yo creo que va a volver la fe en lo invisible porque el ser humano ante la incertidumbre va a volver a buscar dentro de sí va a buscar en su esencia para poder navegar en este en esta oscuridad en esta oscuridad en sentido positivo en este mundo desconocido en esta creación de futuro que es como bien dices tú cuando pasó la imprenta cuando pasó la revolución industrial cuando descubrieron el fuego ¿os imagináis vosotros esa sensación de que todo va a cambiar? pues claro esa sensación es la que se tiene ahora y es verdad que cómo se traslada es muy importante no se puede decir que va a destruir la humanidad que van a venir los robots porque eso es muy peligroso y muy dañino claro es que tenemos el fuego tenemos la oportunidad claro que se puede utilizar de forma destructiva pero qué gran oportunidad y qué gran momento ¿en qué momento en una televisión en un periódico se ha dicho esto? ¿en qué momento se dice que esto es una gran oportunidad para la evolución del ser humano? ¿en qué momento un político lo dice? ¿en qué momento en la comunidad sí, en la comunidad científica sí que se dice? Jan Lecun hay muchos que se dice y cuidado se está criticando mucho esto que es oye si en el tema del cambio climático en el tema de la pandemia toda la comunidad científica no se puso de acuerdo ahora con la inteligencia artificial también no nos ponemos de acuerdo ostras pongámonos de acuerdo en determinadas cosas porque la gente que no tiene ni puta idea si nos ve a nosotros discutir de esta manera lo que se genera en la sociedad es una polarización aún mucho mayor no podemos decir que la inteligencia artificial va a destruir la humanidad ¿puede destruirla? sí sí ya se ha dicho Ilia lo dice Geoffrey sí claro que se puede utilizar para destruir a la humanidad pero es que antes de que sucediera el tema de la inteligencia artificial ya puede suceder exactamente igual entonces lo que no quiere que se vea es la oportunidad y eso lo que no entiendo es cómo el ser humano aún no es capaz de ver que con esta tecnología podemos transformar todo partiendo por ejemplo de la educación de la economía de la salud de muchas cosas la transparencia la justicia cosas que impactan directamente nuestro día a día ¿por qué en España nadie habla? ahora estamos en elecciones evidentemente en nuestra comunidad de Kisshava algunos decían que deberíamos hacer un partido como en Dinamarca o en Holanda no sé qué que hiciéramos un partido de inteligencia artificial yo digo la política no me gusta pero creo que en el País Vasco había algún tipo de iniciativa de hacer un partido político con enfoque en inteligencia artificial y todo este tipo de cosas pero nadie dice vosotros veis algún partido de las votaciones donde la inteligencia artificial se pueda utilizar de forma positiva y disruptiva si es el presente porque nadie habla sea del color que sea pero ¿en qué mundo viven? no sé yo es que me quedo alucinado y esta gente va a gobernar nuestro país bueno yo es que me quedo loco vamos que hagan lo que quieran pero es que luego pasa lo que dicen que es no es que claro si van a Europa y sacan las leyes que sacan tú lo has votado no me jodas es decir yo voto a esta gente que son unos ineptos van a Europa sacan una ley de mierda que nos va a impedir desarrollar de forma disruptiva y encima tengo que aceptarlo esto no es una democracia esto que hagan un reset o no tenemos futuro nos tenemos que ir todos fuera exacto exacto ya lo acabas de decir Plácido y sobre lo que te comentaba el miedo muchos de los de los de los humanos tienen miedo al cambio a lo desconocido lo que tú decías y otras personas como decía Jobs la frase que decía Jobs que solo los locos son los que creen que pueden cambiar el mundo y al final lo cambian evidentemente y el cambio no se va a provocar yo lo tengo además convencido si se produce un cambio fuerte y real no lo van a provocar una mayoría lo va a provocar una minoría con una voluntad ese 10% del que hablabas justo vamos a ver es que a la gente como tú has puesto la diapositiva que a la gente le da igual es que a la gente le da igual nosotros tenemos mucha audiencia con temas de la inteligencia artificial y tal pero yo cuando sales cuando sales en España bueno no pero es que yo creo que vivimos muy adormecidos muy hipnotizados por una serie de narrativas y de dinámicas y yo en el tema de las Vive Pro que me parece una tecnología alucinante y que va a pertenecer al futuro yo al final a Apple le preguntaría bueno realmente están enfocadas al consumo no hablaron para nada de inteligencia artificial si algunas cosas hablaron de la aplicación en sus sistemas operativos que van a utilizar inteligencia artificial pero no siendo Apple lo que es siendo una empresa como fue con Steve Jobs una empresa de valores o al menos que defendía con ese anuncio de 1984 la defensa de la libertad ¿cómo puede ser que Apple no se permita el desarrollar productos donde la disrupción sea el ser humano y no la tecnología de consumo? lo que están creando es tecnología de consumo lo que están creando es ponte estas gafas y vas a flipar con lo que te vamos a mostrar te vamos a poner una película de dinosaurios que te va a llenar la habitación a mí no me interesa eso a mí lo que me interesa es cambiar la realidad y a mí lo que me interesa es ser más feliz sí, sí, me puedes poner una aplicación de yoga donde aparezcan luces como me han puesto sí, sí, sí eso estará muy chulo y habrán herramientas que nos harán mucho más productivos pero el enfoque ¿cuál es? ver los deportes los videojuegos el aislamiento el aislamiento es decir ¿alguien se imagina en su familia que llegan y están todos con el casco puesto? de verdad yo a lo mejor me equivoco pero la hostia que se va a pegar Apple va a ser de infarto y bueno Meta ha recibido la hostia de Apple porque ha conseguido al menos un producto Apple ha sacado un producto carísimo que eso a ver quién se lo puede comprar por muy bueno que sea ese producto hardware sin software no va a ser absolutamente nada y el problema es que el software que se va a crear o necesita crearse y que necesitan esas gafas es un modelo de software pre-inteligencia artificial no inteligencia artificial post-inteligencia artificial Apple no ha dicho ni una sola palabra de qué va a hacer con la inteligencia artificial Apple está construyendo un nuevo asistente qué es lo que va a hacer cómo se va a integrar en salud cómo se va a integrar en otro tipo de soluciones cómo va a integrarse en su experiencia de usuario no 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 saben qué hacer ¿por qué no saben qué hacer? muy sencillo porque no tienen los valores que tenía Steve Jobs que les permitía crear ese tipo de producto es que Apple crea ahora productos pero antes era otra cosa antes eran valores y visión de futuro que creaba un producto para crear esa visión o ese futuro eso a día de hoy solo lo está haciendo OpenAI ¿por qué? porque lo tienen muy claro y es que la tecnología que necesita el ser humano no es ponerse unos cascos lo que necesita es una tecnología que le ayude a aumentar al ser humano a ser más feliz a ser más productivo a ser más colaborativo a ser más participativo pero en definitiva lo que no necesitamos es un aislamiento que nos pongan una pantalla de 100 pulgadas que puede ser muy divertido pero en definitiva bueno Yuval Harari lo dijo Yuval Harari dijo a la sociedad a la que vamos necesitamos dos cosas drogas y videojuegos con un casco de raya virtual pues ya perfecto perfecto de ahí no vamos a salir podemos ir hasta misa ahí vamos a poner ahí la gente estarán ahí como rezando evidentemente el sexo bueno el sexo va a ser la hostia con eso por ahí va a salir vamos a poner el casco mejor que no se te vea la cara luego que no se te vea la cara porque si se te ve la cara cuando estés viendo porno no sé qué tienen que poner en la cara que es simulada que parece ahí yo no sé es plácido Demolition Man cuando se ponía Demolition Man no con perdón el sexo como en Demolition Man se ponen uno al lado del otro y ya está bueno oye a lo mejor te voy a decir una cosa los de Demolition Man cuando tenían ese tipo de sexo si vieran el nuestro les pareceríamos monos dirían estos tíos que guarros que son se mezclan intercambian fluidos que es lo que pasa en la película estos que guarros claro hay que ver lo que hay que preguntarse es quién crea esa sociedad y por qué al final hay una pregunta que además me acuerdo una amiga mía que me dijo no no es una pregunta son cinco bueno es verdad hay que preguntarse el por qué cinco veces por qué crea Apple esos cascos por la competencia de meta publicidad presionado por meta HoloLens es el desarrollo o el storytelling de las Vive Pro es lo de HoloLens hace presentado hace cuatro o seis años no sé cuánto es el nuevo la nueva computación la nueva forma de ver los ordenadores el nuevo Windows que el mundo no quiere el mundo lo que quiere es una evolución del ser humano y eso lo trae la inteligencia artificial el interface está muy bien pero está claro que la evolución que va a marcar un antes y un después es la inteligencia artificial y lo que ha dicho Jordi cuando esa interface sea el cerebro eso también marcará un antes y un después en las interface ¿por qué? porque ahí llegará a lo que dice Zuckerberg no distinguirás la realidad no es que veas el monitor y con una calidad u otra es que no hay diferencia entre lo que tú ves y lo que tú imaginas porque están escribiendo directamente al cerebro y ahí eso claro eso imaginaros eso lo que supone claro es decir el sexo no sería que tú lo simularas es que lo estarías viendo sentirías como lo sentirías exactamente igual como si lo vivieras porque estás inyectando a los mismos puntos sensoriales que no estás simulando sino estás recreando o escribiendo directamente en el cerebro ese es el gran peligro y ahí es donde está el objetivo el objetivo de todo el mundo es el cerebro es decir todos los estudios que salen todo lo que sale es el cerebro ni las gafas ni las lentillas ni los cascos es el cerebro y la clave para el cerebro es la inteligencia artificial y hay algunos estudios hechos que decodifican imágenes etcétera y va a ser imparable quien va a permitir leer y lo más peligroso escribir en el cerebro imaginar escribir en el cerebro es decir que yo pueda escribir en el cerebro de Jordi o de Diego y pensar que yo no he estado aquí o borrar un recuerdo os imagináis o escribiros una historia de que recordéis una historia la que queráis o una pesadilla claro eso todo ese tipo de tecnologías son las que nos hacen pensar que somos realmente que somos realmente porque al final que somos información que somos interpretadores de información que somos como si dijéramos máquinas predictivas pero cuál es el propósito al final otra vez el por qué por qué somos lo que somos y por qué qué vamos a ser y por qué y en ese bucle es en el que está nos mete la inteligencia artificial la inteligencia artificial nos mete en una lavadora que es y si tenemos una máquina 10 millones de veces más potente que un ser humano que somos nosotros que es el ser humano y si nos permite aumentar la inteligencia dejamos de ser humanos si somos 10 millones de veces más inteligentes que lo que somos ahora no no es que dejaríamos de ser humanos pero qué es lo que nos hace humanos hay algo único que haga único al ser humano es la inteligencia humana única es la conciencia humana única porque es única y claro eso es lo que nos vuelve locos ¿por qué? porque eso es como el que está en la cueva delante de las llamas y de momento le aparece una luz ¿sabes? dices que cuando te aparece algo que no está dentro de la realidad cuando tomas conciencia de que hay algo más no sabemos lo que pero que hay algo más y empiezas a tomar la acción desde ese punto que es mira hay una frase que mira me viene muy bien a colación me ha venido ahora que es de mi amigo Jorge Julián que es científico además poco reconocido yo le llamo el Roger Penrose español es una auténtica máquina yo me encanta tener amigos así porque es una bestia es una bestia y él dice que lo que define al ser humano es la actitud ante lo desconocido o ante lo invisible es decir la actitud que tiene el ser humano ante aquello que desconoce es lo que realmente nos define como seres humanos y eso me parece muy humano porque nosotros desde la humildad de que no podemos saberlo todo lo vamos a saber porque este mundo es una realidad no local no determinista tenemos que afrontar nuestra construcción de propósito y desde una incertidumbre y eso eso es lo que nos define como seres humanos que es nuestro libre albedrío para crear justamente nuestro propósito con o sin inteligencia artificial Jordi Amén Jordi si quieres tú comentar algo bueno bueno la verdad es que no podría añadir más de lo que ha dicho Plácido con este speech lo cierto es que bueno es bastante impresionante todo lo que ha comentado no yo diría que no me queda mucho más por comentar sobre lo que ha ocurrido simplemente una frase con la que me gustaría cerrar y es que creo que la sociedad no es consciente normalmente se dice que cuando hay una revolución los que la están viviendo no se dan cuenta de ello son los historiadores los que dicen que hubo una revolución francesa los franceses probablemente vivieron bueno si hay hay una insurgencia pero no estaban viviendo lo que entendemos por revolución francesa por revolución francesa no entendemos a día de hoy una rebelión contra el rey entendemos el final de un régimen entendemos el final de lo que era la edad moderna entendemos el nacimiento de algo ese nacimiento y ese final de algo puede estar ocurriendo ya y creo que no solo puede estar ocurriendo en mi opinión lo está haciendo y no somos conscientes la mayor parte de la gente se está viviendo se está colocando guillotinas en el que no se están cortando cabezas pero sí que están cortando digamos que cabezas metafóricas de cosas que van a morir y no son absolutamente conscientes de lo que eso representa totalmente de acuerdo yo totalmente de acuerdo y incluso cuando fue cuando las torres gemelas tampoco creo que la gente era muy consciente del cambio que supuso el atentado de las torres gemelas tú lo has definido muy bien y yo creo que estamos en un evidentemente estamos en una fase disruptiva absoluta de cambio absoluto que va a cambiar tanto la historia de la humanidad como la humanidad como la economía la finanza la sociedad todo se va a redefinir todo y muchas de las personas pues no son muy reácedas al cambio lo ven como algo negativo o ponen resistencia y el que sepa ver esto como una oportunidad es el que estará pues un paso por delante y evidentemente yo estoy absolutamente de acuerdo yo creo que va a haber estamos al borde digamos del abismo como sociedad ya sea en temas energéticos económicos y todo y estamos como estamos al borde ahora mismo vamos a empujar y hay lo que decía antes ese 10% de como decía Jobs de locos que están viendo esto y que necesitamos evolucionar porque si no evidentemente volveremos a las edades oscuras y ahí Diego como decía también lo decía Sam Alman que le hacían esa pregunta en Israel y yo estoy de acuerdo también con él es un momento también histórico para que empresas startups gente joven no tan joven es decir las oportunidades a nivel tecnológico de negocio son increíbles es decir el problema es que claro es un nuevo paradigma y es verdad que la incertidumbre crea muchas veces ese desasosiego pero no ha habido mejor momento en la historia para emprender que ahora otra cosa es que haya la valentía o el valor pero evidentemente vamos lo que tenemos hoy en día es el conocimiento tecnologías oportunidades comunicaciones vale que tenemos un periodo de destrucción y vamos a un mundo nuevo sí sí pero el que esté despierto es un gran momento de oportunidades y de aprovechar ese cambio en positivo y también en el sentido que queramos porque al final va a ser un movimiento como los modelos de lenguaje va a ser un movimiento individual pero que a nivel colectivo va a tener un sentido cada uno el suyo y que eso nos llevará hacia una dirección o hacia otra es decir que todo importa como el batir de las alas en este sentido como dice la teoría del caos yo creo que cualquier movimiento importa yo creo que en esta simulación vida juego realidad o como queramos llamarlo no me creo que quien la haya creado hayamos sido nosotros o un ser superior esté creado para que no tenga el juego solución o las misiones no se puedan conseguir y yo creo que este gran reto que es la inteligencia artificial no es una casualidad no es artificial es humana es una proyección del ser humano está aquí por algo y esa misión y ese reto el ser humano la tiene delante y la vamos a afrontar es verdad también que hay muchos seres humanos que y ahí es un poco el tema peliagudo cómo van a encajar todo este proceso esto en tronca con salud mental depresión alineación de la realidad tanto en gente joven como en gente no joven cuando decimos que van a desaparecer muchos trabajos no es muy humano el transformarse siete veces yo cuando dicen vamos a crear trabajos y puedes transformarte ya ser humano una, dos, tres, cuatro, siete cuidado con esto así que es verdad como decía Jordi que los riesgos están ahí a nivel social yo creo que no siendo partidario de la renta universal y muchas cosas de este tipo vamos a tener que crear algo para que esta transición se haga de la forma más humana posible no podemos decir la inteligencia artificial es el futuro y todo lo que caiga detrás tenemos que ser consecuentes con todos ser lo más tener una visión lo más holística y humana posible y justa no lo sé esto tiene que ser construido entre todos pero porque si no vamos a ver cosas jodidas sí y fíjate que esto que estamos comentando se relaciona después con teorías sociales decíclicas de la propia sociedad como el cuarto giro de Job que habla que estamos ahora mismo en este proceso del cuarto giro que se va a producir puede que momentos de violencia etcétera y guerra pero que el propio ser humano evolucionará a una nueva sociedad con nuevas instituciones nuevo tipo de economía y parece que esto son eventos cíclicos propios del ser humano yo creo que yo no soy ni experto me gusta hablar de todo pero aunque trabajo en el sector tecnológico desarrollo de software inteligencia artificial etcétera pero a nivel sociológico yo creo que va a haber una tendencia de apuesta por tecnología futuro y prosperidad pero a la vez también va a haber una gran tendencia en vibraciones bajas violencia enfrentamientos sociales yo creo que va a haber ahí unas tensiones para esos ajustes yo creo que de futuro no lo sé no sé en qué derivarán pero es que se debe venir se debe venir que si se producen esos cambios como dice Jordi en esa curva en cuanto a inteligencia artificial que es lo que habla Alman que es esa curva exponencial maravillosa que luego dice que no es tanto si realmente vamos a vivir esa explosión que yo estoy de acuerdo mucha gente no lo va a encajar en el modelo de sociedad que estamos creando eso va a generar un conflicto social seguro ¿qué hacemos con tantos perfiles que todos imaginamos? ¿qué les va a suponer ese nuevo futuro? pues van a preferir un futuro más de baja vibración más de todos iguales en este sentido que todos somos iguales pero evidentemente en una sociedad avanzada existen desigualdades que no estoy hablando de desigualdades sociales sino desigualdades basadas en mérito no sé si construir una meritocracia o es posible pero dentro de lo posible debería haber una cierta meritocracia para fomentar valores como el esfuerzo el talento etcétera si no vamos a una dictadura a una renta universal y a vivir como monos como yo dije en una charla a sentarnos en la palmera y que esperemos que caiga el plátano yo lo dije ¿qué queréis? ¿esa sociedad o construir un futuro a riesgo de que os juguéis la vida? ¿qué queréis ser? ¿un mono esperando el plátano? ¿o coger el fuego e ir a a conquistar nuevas tierras? debería ser lo segundo pero muchos se van a quedar esperando el plátano si si quieres comentar algo Jordi no, no por mi parte creo que he dicho todo lo que tenía que decir a no ser que quieras introducir alguna pregunta a los oyentes no hay preguntas si tú no tienes nada más que comentar pues no hay preguntas bueno ese tema es casi infinito y realmente es muy transversal que sí que es verdad es que hay que hablar mucho de estos temas es decir y que hay que abordarlos de diferentes perspectivas sí que quiero otra vez remarcar una cosa es que es algo un poco más personal que es muchas veces exponernos a este tipo de dialéctica tanto filosófica como técnica como de opinión es necesaria pero también muchas veces se puede interpretar como negativa que yo creo que no lo es yo vengo del mundo técnico del mundo del laboratorio del mundo del desarrollo pero dentro de la voluntad de X-Hub está el que el talento los creadores de este tipo de tecnología sean capaces también de comunicar es muy importante que el talento sea protagonista o uno de los protagonistas de creación de futuro no puede ser que estemos en el laboratorio y no seamos capaces de comunicar y de liderar porque la sociedad lo requiere el talento no solo es cuestión de crear habrá gente que solo se quedará en el laboratorio está claro pero tenemos que tener visibilidad todos en diferentes disciplinas y trasladar esa pasión a la gente joven de tal manera que el protagonismo no lo tenga Mbappé si viene al Madrid sino realmente si hay un español que logra no sé unos logros un paper un desarrollo una empresa una regulación un debate que todos estos debates se pudieran ver en televisión es decir yo muchas veces me pregunto por qué estos debates no se tienen en televisión o los políticos no sé de una forma más acertada o menos pueden tener un debate con un cierto rigor de estos temas ¿por qué no se produce eso? entonces tenemos que hacer una llamada desde aquí para que eso debe más pronto que tarde producirse con nosotros y nosotros da igual pero sí que importante eso es decir desde el rigor no nos vendan otra vez ni los comités de expertos ni nos vendan a científicos no queremos talento gente que esté desarrollando y gente que está trabajando y de forma multidisciplinar que se puedan afrontar estos debates de una forma masiva que en vez de vernos 100 personas 1.000 o 10.000 que nos vieran millones de personas para que pudieran opinar para que pudieran opinar aquí lanzaron una pregunta y si queréis para contestarla Luis Gudes Rodríguez pregunta ¿cómo ven los invitados el absoluto relativismo moral que impera nuestras sociedades y la adopción de la ideología de género por parte de nuestros gobiernos? Bueno yo simplemente voy a voy a comentar una cosa respecto a esto yo recomiendo tengo tengo como ideas contradictorias sobre esta esta deriva que está cogiendo no el mundo sino determinadas partes del mundo occidental porque entramos en una especie de fenómeno que es más religioso que otra cosa y que es cambiante se están imponiendo ciertas ideas yo recomiendo una película un documental que se llama ¿qué es una mujer? What is a woman? lo podéis encontrar lo podéis encontrar en twitter gratuitamente creo que es una de las pocas redes sociales en la que está no sé si está en youtube también si está en youtube estará desmonetizado seguramente pero lo podéis encontrar buscáis en twitter lo podéis encontrar y es tremendamente interesante no no digo que tengáis que dirían no digo que tengáis que estar de acuerdo con todo yo no estoy de acuerdo con lo que plantea o lo que se intuye que puede plantear pero sí que muestra lo endeble que es este tipo de lo endeblísimo que es este tipo de ideología cuando se le preguntan cuestiones básicas sobre qué es el ser humano qué representa el ser humano y se entran en razonamientos circulares todo eso desde mi respeto a las personas adultas no hablo de niños en los niños ya me coloco claramente en contra pero en una persona adulta mi total respeto a su ideología siempre que sea democrática a su condición sexual incluso a su identidad de género otra cosa repito es en los niños pero vamos yo recomiendo ese documental y vais a ver a doctores decir auténticas barbaridades que son increíbles que lo diga un doctor en medicina hombre aquí bueno el documental que dice Jordi es buenísimo el tiktok también está lleno de trocitos de ese documental y de esa serie y el que la realiza cada uno evidentemente el respeto absoluto es un periodista estadounidense que se llama Matt Walsh pero vamos que es una mujer mujer o una mujer o una mujer lo que es curioso sin entrar a opinar porque yo estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Jordi y en definitiva lo que sí que yo reflexionaría no contestando la pregunta con otras preguntas y es quién crea la cultura quién crea la ideología quién crea los valores y las creencias de acuerdo quién creéis si creéis que eso es libre que cada uno lo elige o hasta qué punto somos manipulados y hay cada uno que conteste esas preguntas como quiera y como yo sabéis porque he puesto en muchos programas yo no soy religioso ni soy de ninguna religión ni cristiana pero sí que hay una figura que a mí me apasiona que es Jesús sobre todo por su mensaje y al final yo diría que hay cosas que no van a cambiar en el tiempo y mensajes que son duraderos y yo creo que una cosa tan simple como el amor y la verdad como valores en la sociedad indiscutiblemente independientemente de la figura o de la religión a la que estén vinculados deben de ser valores intrínsecos al ser humano el amor y verdad son cosas tan simples y que van a funcionar eternamente yo creo en este sentido son valores que están yo digo en la esencia del ser humano y por encima del ser humano son valores universales y es tan simple como eso lo que ha dicho Jordi como no vamos a respetar la voluntad de estas personas en lo que sea ¿de acuerdo? pero evidentemente como respetar el que se intente imponer o evangelizar algo desde un punto de vista que es absurdo es contradictorio es que no tiene no tiene base pero lo bueno es que está funcionando ¿por qué está funcionando? y eso es lo que habría que preguntarse ¿por qué funciona? pues porque hay un poder que le interesa trasladar esta cultura y le interesa trasladar esta creencia esta ideología y está todo muy unido a crear un tipo de sociedad que va a adaptarse a este tipo de productos del que estamos hablando fijaos porque al final lo que interesa es crear una sociedad que consuma un tipo de productos que beneficie a un tipo de gente y todo esto está estudiado porque es que la gente si se cree yo lo que no entiendo es la gente que es multimillonaria vosotros creéis que está en vuestra casa en sus casas pensando que el dinero le va a durar para siempre o tiene equipos de talento de primer nivel para saber mantener y controlar su poder por los siglos de los siglos pues evidentemente han utilizado su poder y su dinero para perpetuarse y todo lo que hacen y evidentemente estos fondos de inversión están en todas las empresas tecnológicas utilizan su poder para perpetuar el sistema actual que es el sometimiento del ser humano y someter al ser humano se le somete atemorizándolo entreteniéndolo y engañándolo no se le dice amor y verdad se le dice vive pro y porno o ponte este documental y streaming o ponte este videojuego o resulta que si consigues es decir todo puro consumismo y puro vacío y nihilismo el problema es que volvemos a lo mismo igual que los modelos de lenguaje tienen propiedades emergentes al ser humano le va a pasar lo mismo cuando el ser humano se vea sometido su espíritu o el alma lo que queramos llamar a un sometimiento de un vacío espiritual tan importante y tan fuerte como el que estamos viendo que como dice Jordi muchas veces van a ser modas pasajeras llegarán unas generaciones y ya lo estamos viendo también que empezarán a despertar y a todo esto no creérselo y esto está ocurriendo con la televisión y los medios de comunicación cada vez se ve más canales de YouTube y medios independientes porque ¿quién hoy en día pone la televisión y se cree lo que dicen? en serio ¿alguien se cree lo que dicen en los telediarios? el rigor que pueden tener pero es que si siempre dicen el mismo tipo de noticias con el mismo tipo de contenidos con el mismo tipo de mensajes en la misma dirección si está siempre está muy claro lo que quieren si realmente no fomentan una sociedad culta o cultivada y con conciencia lo único que quieren es tenernos totalmente aletargados y atemorizados lo hemos visto con la pandemia lo vamos a vivir con la inteligencia artificial lo vamos a vivir con la economía lo vamos a vivir con la guerra todo es pesimismo miedo que tú tienes que asumir que el mundo está cambiando y que por lo tanto el Estado te va a proteger que bastante tienes con lo que tienes y todo ese tipo de mensajes no es un mensaje de esperanza evidentemente entonces eso lo que nos tiene que hacer entender es que se ha terminado se terminó tiene que haber un punto de ruptura en que la gente diga se acabó ya no veo la televisión se acabó y ese movimiento al final traerá una nueva era unida a la era tecnológica pero es más importante la revolución humana que la revolución tecnológica aunque evidentemente quizá la revolución tecnológica y la inteligencia artificial proporciona esa revolución humana fíjate lo que decía esta frase de Huxley sobre la dictadura perfecta que tendría la apariencia de una democracia una cárcel sin muro en la que los prisioneros no soñarían en evadirse un sistema de esclavitud donde gracias al sistema de consumo y entretenimiento los esclavos tendrían el amor y si ah perdón los esclavos tendrían el amor de su servidud de su servidud pone lo que tú dices Plácido todas estas ideologías yo siempre lo he dicho y he recibido todo tipo de descalificativos que están creadas para que los que los los ciudadanos no piensen directamente no y el problema es que el sistema lo ha hecho tan bien porque la verdad es que es cojonudo quien quien lo esté haciendo a nivel de ingeniería social es que el propio sistema la propia sociedad defiende ese sistema tú estás en un bar y discutes esto y a lo mejor se les ha apedreado verbalmente entonces ni siquiera hay debate esto ya es una igual que en el tema de ideología de género es que no se puede hablar ahora mismo vivimos la cultura de la cancelación como digas algo fuera de tal pues no sé también depende un poco la importancia que tengas en los medios pero no hay libertad tenemos que ser felices o aparentarlo si cuestionamos cualquier cosa estás fuera de lo que es la sociedad vivimos en el mundo de la apariencia el mundo de la realidad virtual vivimos en el mundo de la realidad virtual pero también te digo una cosa eso se acabará ¿cómo se puede acabar? muy fácil cuando por ejemplo la inteligencia artificial sea capaz de proporcionarnos esas posibilidades nuevas y nosotros seamos capaces de valorar lo humano por encima de lo artificial es decir que seamos capaces de valorar la verdad y el amor por encima de la apariencia que seamos capaces de valorar más el por qué que el qué y eso cuesta porque yo sale uno a la calle y le dice pues no sé si lo vamos a conseguir o directamente no lo vamos a conseguir ni empezar siquiera pero es verdad que también conoces mucha gente que tiene ese despertar y esa toma de conciencia y ese enfoque positivo y eso actuará como los sistemas complejos como un virus que irá contagiándose y tiene que proporcionarse un cambio si no vivimos ese cambio en positivo lo que nos espera yo lo tengo claro y eso también coincide en mucha gente con la que hablo si no somos capaces de ese cambio nos viene un desierto nos viene la travesía del desierto que yo no sé si será eterna o duradera o por siempre pero nos viene llamémoslo la era del desierto vamos y no sé si y no sé si un desierto con la típica vamos a hacerlo como película de ciencia ficción ese desierto donde en la montaña hay un triángulo que es la superinteligencia artificial y que nos tiene a todos dominados y sometidos con cuatro big techs o una big tech y cuatro poderosos de tipo Blade Runner es muy de ciencia ficción pero es que vamos a un mundo no muy alejado de eso nosotros nos reímos cuando algunos me acuerdo en el chat con Spurna decían toca ciencia ficción no es que tenemos que poder viajar de lo presente el desarrollo al pensamiento es que nos quieren matar el pensar y la filosofía y parece que es malo pensar y tampoco es malo equivocarse y pensar en locuras o posibilidades que a lo mejor nunca van a ocurrir que oye que nos dejen tranquilos pensar es lo mejor que tenemos el pensamiento es plácido si cuantos Jordano Bruno se sacrificaron en nombre de incluso transformar la ciencia en dogmas de fe yo lo que veo como lo que he dicho los autores de ciencia ficción cuando he estado recuperando autores de gente que tenía visión sobre lo que podía ocurrir pero gente de 1910 hablaban con una clarividencia de este tipo de cosas es decir yo estoy recuperando algunos autores de una cierta antigüedad que están describiendo el futuro con una clarividencia y además han hecho ya filosofía sobre eso gente que ya está entonces ¿cómo es posible que nosotros a día de hoy no seamos capaces de haber aprendido eso y encima de criticar el poder pensar sobre eso es decir ¿cómo se puede censurar el pensar sobre Agi? que uno dice el Agi y le tiran una piedra pero diles a la mierda tío pero no vamos a poder hablar de Agi pues está Lilia Suskever y todos hablando de Agis pues no sabemos si la tienen o no la tienen pero podremos reflexionar si la tienen o no la tienen o cómo se podría construir si está hablando Jean Lecun el Gary Marcus y todo el mundo si es anglosajón se puede hablar y si no no ¿qué lo tenemos que escribir en inglés? entonces parece más serio ¿pero esto qué es? somos unos catetos los españoles gente inteligente con miles de negocios perdamos ya los complejos parece que no podemos hablar de cosas aunque porque si no parecen ciencia ficción y vas a tener desprestigio ¿por qué es desprestigio hablar de inteligencia de actividad general? madre mía virgen del señor y si dices algo y te equivocas pues hay una reflexión la comunidad te proponen una cosa u otra pues no, no los de un lado y los del otro la inquisición y los que venden humo o ciencia ficción pero por favor escucha el mundo no va a ir por ahí tranquilos que el mundo no va el que venda humo se va a quedar vendiendo humo y vender pócimas y la gente al final no le comprara y se quedara solo y los que quieran quemar a los que a los locos se van a quemar ellos mismos tranquilos que el juez no son ellos ni en un lado ni en el otro el juez es como bien dice Sam Alman y Gilles Susquebre es un camino ahora mismo no tenemos ni idea de muchas cosas ni de lo que es la realidad la inteligencia la conciencia todo lo que vamos a hacer es simular crear vivir vamos a hacer alquimia yo siempre lo digo me gustó mucho un ejemplo y lo utilizo y es que en el momento que estamos en la inteligencia estamos haciendo alquimia no ciencia no sabemos ni lo que estamos haciendo no se sabe al transformers por qué es tan efectivo no sabemos por qué GPT funciona tan bien no lo saben y como decía Ily Susquebre no le importaba a nadie lo que pasa es que ahora sí porque lo gusta toda la gente pero antes cuando hacían esos logros no le importaba a nadie y no saben por qué funciona tan bien no se sabe por qué esta GPT funciona tan bien como funciona sabe que tiene ese rendimiento pero por qué ese modelo que predice esos comportamientos contextualizados consigue lo que consigue y ellos como ha dicho Jordi ellos tienen modelos ya les preguntaron superiores a GPT-4 por ejemplo tienen un modelo que es sin ventanas sabéis que hay un modelo de GPT-4 que es 8K 32K bueno que tiene una ventana de más memoria pues ellos dicen que tienen pruebas con una ventana ilimitada en definitiva y luego otra cosa que es que no han dicho pero yo estoy seguro que la evolución también va a ir por ahí que es la memoria es decir nosotros cuando hablamos con Cha GPT no memoriza lo que habla con nosotros pero llegará un momento que todo eso se memoriza y se memorizará en bases de datos de tal forma que todo estará contextualizado y aún será más inteligente eso no va a costar nada de hacer es decir que lo que vamos a ver de ahora en adelante va a ser todo guau pero el guau va a ser más controlado porque les han dicho ay tío que la gente está ya está ya que vamos está alucinando ya bajando un poquito el nivel que si no vamos y ya se lo han tomado en serio porque se lo quieren pasar en esta vida y no acabar bajo el mar claro exacto pueden pasar cosas exacto pueden pasar están pasando cosas pueden pasar cosas exacto bueno yo no sé si Jordi quiere completar algo o y si no damos por terminado el directo yo te dejo que bajes la persiana que eres el dueño del bar perfecto pues nada Plácido Jordi encantado yo creo que ha sido un gran directo y se ha tocado muchísimas cosas hablamos de inteligencia artificial pero al final tocamos muchísimas cosas y gracias por haber aceptado estar en este directo los dos muchísimas gracias a ti por invitarme y supongo que Plácido va a pensar lo mismo tener a Jordi como colaborador o como partner y como entrevistador que es verdad que son míticas nuestras intervenciones ya supongo que ya tendremos más pero es verdad que se han hecho han tenido mucho impacto y es verdad que compartir con Jordi pues nos ha faltado la cerveza y porque aquí ha llovido y hace un calor que la leche pero es verdad que ha sido un momento muy agradable y espero que la comunidad y la gente lo haya disfrutado eso lo estoy pensando Plácido empezar a hacer los directos cada uno en directo Jordi en directo su cervecita su pinchito en real oye yo estaba pensando en hacer algo en real tanto zoom también eso también eso también algo más real tangible tomándose unas cañas algo así como esa es buena idea mira nos vamos ahí a una terracita ponemos ahí patrocinado algo patrocinado también por la cerveza también fíjate por ejemplo bueno pues muchas gracias a los dos y lo de siempre estáis otra vez invitados a otro directo iba a estar intenté que estuviera hoy aquí Eduardo Mosqueira para también que va con temas de Machine Learning y algo de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica pero bueno no pudo y nada pues agradeceros a los dos estáis otra vez invitados a otro directo y nada encantado que hayáis aceptado y hayamos hecho este gran directo de hoy un abrazo muchísimas gracias un abrazo y nada muchas gracias a todos los que habéis estado en directo y seguramente en diferido habrá muchos más espectadores y nos vemos en otro directo el viernes venga hasta luego chao amigos adiós Gracias.